Buenas tardes, gracias por su presente. En su presencia, comenzamos el pleno ordinario del excelentísimo ayuntamiento de Segorbe. En primer lugar, pues decir que Lourdes de momento no sabemos nada. ¿Ha comunicado algo, señor secretario? Bueno, pues vamos a empezar y si llega, que se incorpore. Bien, comenzamos el pleno ordinario con el siguiente punto del día. Primer punto, aprobación del borrador del acta de la sesión anterior. ¿Algún portavoz de algún grupo político quiere comunicar algo? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Segundo punto, dar cuenta de los decretos dictados por la alcaldía del 27 de septiembre al 27 de noviembre del 2019. Buenas tardes. Bueno, pues el resumen de los decretos dictados tiene un total de 567 resoluciones Y son 352 resoluciones relacionadas con expedientes de contratos menores 62 de expedientes relacionados con el padrón de habitantes 25 relacionadas con expedientes de personal 10 resoluciones de cultura y educación 3 de turismo y piscinas de verano 3 de deportes 5 concesiones de nichos Y por decreto son 11 de aprobación de relaciones de facturas 7 de departamento de secretaría 25 relacionadas 12, disculpen 12 relacionados con pagos, devoluciones, fianzas, tesorería e intervención 6 relacionados con recursos administrativos 15 de modificaciones de crédito 4 de servicios sociales 23 del departamento de obras y urbanismo 2 relacionados con bienestar animal Y 2 relacionados con el departamento de medio ambiente Eso han sido todas las resoluciones y decretos Acaecidos desde el 27 de septiembre al 27 de noviembre del 2019 Punto número 3 Dar cuenta de la morosidad del tercer trimestre del 2019 El periodo de medio de pago a creadores correspondiente al tercer trimestre del 2019 Es de un 12,15% Intereses de demora pagados en el periodo No se han abonado intereses de demora en el tercer trimestre Por lo tanto, estamos en un periodo de medio de pago bastante óptimo El cuarto punto es dar cuenta de la ejecución presupuestaria del tercer trimestre del 2019 El estado de situación de existencia en tesorería hace un saldo, un remanente de 4.100.989,7 céntimos Eso es firmado por el tesorero, el presidente, que en este caso es la alcaldesa y el interventor a fecha 2 de octubre del 2019 Y el punto número 5 Solicitud de compatibilidad formulada por don Adrián Rius Espinoz ¿Algún portavoz tiene algo que comentar en el punto este? Adelante Señorita Gómez Buenas noches, señora alcaldesa Bueno, pues nosotros en este punto nos alegramos, como viene siendo habitual En todas las personas que solicitan la compatibilidad para otros puestos de trabajo Nos alegramos de que, aparte de trabajar en instalaciones municipales Pues puedan también ejercer su trabajo y su labor docente, en este caso, en otras entidades Gracias Señor Magdalena Sí, nosotros también felicitamos al señor Adrián por esta compatibilidad Porque aparte de considerar que es bueno para él personalmente que trabaje y que haga su parte de docencia En este caso, en otra empresa Además también es un trabajador municipal que va cogiendo experiencia en otras empresas Y por tanto, como se ha hecho siempre por parte del Grupo Municipal Socialista Apoyamos que la gente pueda hacer su carrera en el Ayuntamiento y fuera de aquí Y además aportar esa experiencia para todos los segorvinos, como ocurre en este caso particular Muchas gracias ¿Algún portavoz más que tiene algo que decir? Nada Pues voto, por favor Punto número 6 Aprobación de la desafectación al uso o dominio público Y alteración de la calificación jurídica del bien inmueble centro hípico deportivo de Segorve Señor secretario La comisión, por cinco votos a favor de los representantes de los grupos popular y ciudadanos Y tres abstenciones de los representantes de los grupos socialista Y Segorve participa, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo Primero, aprobar inicialmente la desafectación del edificio centro hípico deportivo Situado en la calle Islas Canarias del Político Industrial de la Esperanza Cambiando su calificación de bien de dominio público a bien patrimonial Segundo, publicar el acuerdo en el boletín oficial de la provincia Y en el tablón de anuncio de la sede electrónica del ayuntamiento durante el plazo de un mes Para que durante este periodo se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes Transcurrido el plazo y de no producirse alegaciones Se considerará aprobado definitivamente el expediente de desafectación del bien Cambiando su calificación de bien de dominio público a patrimonial Si se produjeran alegaciones deberán ser resueltas por el entanto pleno Previa a su aprobación definitiva con el voto favorable De la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación Y tercero, anotar la alteración de la calificación jurídica del bien inmueble Una vez aprobado definitivamente en el inventario de bienes del ayuntamiento En virtud de lo establecido en el artículo 8 del reglamento de bienes de las entidades locales Muchas gracias ¿Algún portavoz de algún grupo político tiene algo que...? ¿Señor Gil? Ah Señora Mateo Gracias Bueno, partimos de la base de que un centro hípico para nosotros no se puede considerar como un servicio público Tener un caballo consideramos que es más bien un lujo que no todo el mundo puede mantener Cuando se construyó este centro se utilizaron las mismas razones que se esgrimen ahora Para cambiarle la calificación de bien de dominio público a bien que pase a bien patrimonial Y nos costó a todas las segorvinas y segorvinos un millón y medio de euros Que no ha servido para nada y es como si se hubieran tirado a la basura La posibilidad de que se ceda su uso a una asociación sin ánimo de lucro Sería la posibilidad para que no se desmoronara Pero hay que tener en cuenta también que en Segorve hay cerca de 150 asociaciones sin ánimo de lucro Y teniendo en cuenta que ya se dice en la propuesta que existe la posibilidad de la cesión a los propietarios de caballos Creo que habría que profundizar un poco en el tema Y contemplar la posibilidad que ese centro sirva para un fin social como sería por ejemplo la hipoterapia Todos sabemos que los beneficios terapéuticos de la hipoterapia son de carácter social, emocional y físico Es un tipo de terapia apto tanto para las personas en etapa adulta como para los niños que tengan perfil necesario Por ejemplo, en la parálisis cerebral infantil, el animal principalmente utilizado es el caballo Seguiría teniendo un uso público y realmente se devolvería a la sociedad el gasto que tuvo que soportar por su construcción Gracias Muchas gracias Señor Gil Sí, muchas gracias señora alcaldesa Bien, en principio no entendemos por qué este cambio de dominio público a dominio patrimonial Bueno, sí lo entendemos La verdad es que lo que pasa es que nos quedan unos interrogantes y unas dudas En qué condiciones, siendo de dominio público, se está obligada a la desafección y hacer una concesión de manial como tenía Con lo que el ayuntamiento solamente aportaría el millón y medio, que no es poco, de coste para estas instalaciones Si hay una cesión nos gustaría saber y nos gustaría que nos lo aclarasen Si va a ser el ayuntamiento, como hace con todas las instalaciones deportivas que cede a los clubes y a otras asociaciones Asume todos los gastos de luz, de agua, de seguros, de conserjería Nos gustaría que nos explicaran eso, porque si desde luego eso va a ser así Pues habrá que replantearse el uso de estas instalaciones Ya que el ayuntamiento de Segol B creo que no está en disposición de poder asumir gastos y de particulares Luego también me surge la duda de cómo se va a dar asociaciones a todas las personas que tengan un equino ¿Podrán llevarlo allí y el ayuntamiento asumirá el mantenimiento? ¿Se sigue en cara de una concesión y alguien lo gestionará? Es que quedan muchas interrogantes, no sabemos muy bien la intención del cambio Por eso no está abstención que la vamos a mantener de momento Muchas gracias ¿Algún consejo? Señor Cantó Buenas tardes, muchas gracias señora alcaldesa Pues tal y como explicaba el señor secretario En este punto lo que proponemos es desafectar el uso de dominio público Que actualmente tiene el centro hípico Y alterando su calificación jurídica y pasándola a bien patrimonial No estamos debatiendo hoy las condiciones de la cesión Porque lo que no estamos estudiando es la cesión del bien Estamos intentando cambiar la categoría del bien para poder cederlo o alquilarlo y darle uso Como todos ustedes saben y ustedes mejor que nadie Prácticamente desde verano de 2018 Se produjo el cese de la actividad en el centro hípico Y así se le comunicó a este ayuntamiento por la empresa adjudicataria Lo que pasa es que no ha sido hasta hace escasas semanas Cuando y una vez hecho el cambio de gobierno Cuando se ha rescindido el contrato de explotación que había con la empresa adjudicataria Y el ayuntamiento Para este nuevo ayuntamiento Pues el aprovechamiento de las instalaciones que tiene el centro hípico Es una de nuestras primeras prioridades Ya que actualmente el centro se encuentra en un estado más que aceptable Y prolongar el cese de la actividad de forma indefinida Pues va a suponer un grave riesgo de deterioro de las instalaciones Tras estudiar la posibilidad de licitar de nuevo la explotación del negocio Y ver la inviabilidad económica del mismo Pues consultamos con los servicios técnicos y los servicios jurídicos del ayuntamiento Las posibilidades que existen para ceder la instalación Para poner en funcionamiento la instalación Y utilizar otras fórmulas diferentes a la concesión Para poder hacer eso no cabía otra solución Que cambiar la catalogación jurídica del bien Teniendo que pasar a ser de uso público a ser un bien patrimonial Una vez consigamos esto nos ponemos a estudiar Si se cede, si no se cede, si se alquila, si no se alquila Y a las condiciones en las que se hace No es el momento de debatir eso ahora Ya vemos que a ustedes poco les había preocupado Al Partido Socialista y a Segorbe participado Poco les había preocupado el estado O cómo iba a quedar el centro hípico Desde que cesó la actividad Porque ustedes eran conocedores Desde el verano de 2018 Estuvieron casi que un año en el equipo de gobierno No hicieron nada Porque el centro se volviera a abrir Y entonces tampoco nos sorprende la abstención en el día de hoy Nosotros abogamos por el cambio de la categoría del bien Para poder estudiar nuevas fórmulas Y poder abrir de nuevo el centro hípico Lo antes posible para evitar el deterioro Muchas gracias Muchas gracias Señora Padamio, tiene algo que decir ¿Alguna intervención más? Señor Gil, por favor Perdón, pero está bastante equivocado El anterior equipo de gobierno Estuvo en contacto con empresas Estaban interesadas en gestionarlo Y en gestionarlo Y además que se obtuviera un beneficio Para este ayuntamiento Y no costase nada La mala suerte hubo Que no se agilizaron las cosas Mientras estuvimos nosotros Y llegaron ustedes Y están seis meses sin hacer nada Así que no vengan diciendo Que antes no se hizo nada Estaba hablado con las personas Que estaban interesadas Se habló con la Consejería de Educación Para que pusieran un módulo de equitación Y de ahí Y se estaban mirando Fórmulas de quimioterapia Para darle viabilidad y salida Hasta incluso con la antigua propietaria Teníamos contactos con personas Que ya está relacionada al mundo del caballo Para ver si lo podíamos hacer Seguir funcionando Pero ustedes Lo que pasa es que creo Que lo que están encubriendo ¿Por qué no hace falta cambiar el dominio público? Sáquenlo a concesión Inténtenlo Inténtenlo Sáquenlo A ver si a alguien le interesa Y se explota Y no cuesta dinero Pero lo que me estoy temiendo Y lo que no estamos viendo Es que seguro que será Pagar favores Como otras tantas veces A gente Amiguetes Entonces Por eso Nuestra No estamos en contra De que eso se haga Pero Yo tengo mis dudas De que alguien Pueda llevar aquello Y pueda asumir aquellos costes Uno Dos De las asociaciones de aquí Por eso creo que al final El que terminará pagando El lujo De unos cuantos Será el ayuntamiento Seremos todo el resto De ciudadanos de Segorbe Por eso Por eso Le digo Que no hace falta cambiar El bien a patrimonial Porque si lo cambian a patrimonial Lo podrán hacer Mientras si es de uso Público Tendrán que sacarlo a concurso Y con una concesión de manial Por cero Como estaba ahora El ayuntamiento Por lo menos No tendría que asumir Los costes adicionales Gracias señor Gila ¿Alguna intervención más? Señora Mateo Por favor Nosotros tampoco estamos en contra De que se De que se cambia La calificación Del centro Ha sido una ruina Desde el principio Es increíble Pero es que Ahí se han enterrado Un millón y medio de euros De todos los segorbinos Lo que no puede ser Es que ahora No se puede utilizar Para uso social Es que sería lo lógico Nosotros estuvimos en contacto Con la concesionaria anterior Con la posibilidad De hacer hipoterapia Es que eso sería lo lógico Es un edificio del ayuntamiento Y debería ser a uso social Y además que se publicitara Con tiempo Y en todos los medios Al alcance De todas las asociaciones Sin ánimo de lucro Todas las asociaciones Se vuelven más de 150 asociaciones Sin ánimo de lucro No tiene por qué ser solamente Los dueños de caballo Cualquier asociación Que trabaje con personas Con problemas Es que sería lo lógico Eso es lo que nosotros consideramos Pero abrir el abanico tan grande Me parece a mí Que resultará un poco peligroso Eso es lo único Lo único que sería Que nosotros encontraríamos lógico Que se dedicara A un uso social Y que se sacara Un rendimiento De unas instalaciones Que les ha costado A todos los gobiernos Un millón y medio de euros Gracias Gracias, señor Mateo Señor Canto ¿Quiere decir algo? Sí, simplemente Apuntar que fue una obra Que costó un millón Doscientos mil euros Que fue financiada Íntegramente Por la Generalitat Valenciana Y a las que ustedes Tanto Partido Socialista Como Partido Republicano Votaron en contra Y le quería decir al señor Gil Le quería decir al señor Gil Que si tiene Nosotros no tenemos Que pagar ningún favor Y usted sí que podía Hacer uno A todo el pueblo Y a los segorvinos Y poner encima de la mesa Y en manos De este equipo de gobierno Los contactos Con estas empresas Que estaban interesadas En ceder En utilizar No, no tenemos nada Tenemos los ordenadores De este ayuntamiento reseteado Es lo único que tenemos Entonces si usted Lo que quiere hacer Es un favor a los segorvinos Si usted lo que tiene que hacer Lo que quiere hacer Es un favor a los segorvinos Ponga en manos De este equipo de gobierno Las empresas Que estaban interesadas Y que estaban dispuestas A explotar el CEDES El centro hípico Y trabajaremos conjuntamente con ellos Para poder abrir De nuevo el centro hípico Cosa que ustedes Lo tuvieron cerrado Desde No hicieron nada Por reabrirlo No hicieron nada Por reabrirlo Desde verano de 2018 Gracias señor Canto ¿Alguna intervención más? Adelante señor Gil Acaba de decir Al señor Canto Hace un momento Que fue la semana pasada Cuando se rescindió El contrato Con la anterior concesionaria Que no diga Lo que he dicho yo Yo no he dicho Que fue la semana pasada Por favor Espere su turno Por favor Señor Gil Continúe Yo he entendido Si a lo mejor Es que yo entiendo mal Es que hacía El mes pasado Por ahí fue cuando Se rescindió el contrato Con la anterior concesionaria De hecho Yo sí que le digo Que fue en abril Del año pasado Cuando nos dio las llaves Que no se habían Rescindido el contrato todavía Por lo que no se podía Hacer la ocupación En abril de este año Vamos a ver Toda la documentación Que había Y todos los contactos Los tiene usted De la concejalía de obras Solo tiene que preguntarle A la concejalía de obras Ana Molina Tiene todos los contactos Que es la que gestionaba Y todas las llaves Si nosotros no tenemos nada Ni ocultamos nada Todo lo contrario Todo lo contrario Parece que siempre Hay la duda Que querríamos nosotros Que aquello funcionara bien Pero por desgracia Desde que se hizo O desde antes de hacerse Ya sabía que aquello Era una ruina total Como así se ha demostrado Gracias señor Gil ¿Es que se hace la intervención? Señor Pato Señor Gil Que le delatan Ni he dicho la última semana La pasada semana Ni he dicho el pasado mes Entonces se lo estaba inventando Al vuelo Y el que primero Ha empezado sembrando la duda Hacia el equipo de gobierno Ha sido usted Diciéndonos Habitualmente En su forma de hablar Que esto lo hacemos Para pagar favores Siempre con el mismo Siempre con el mismo discurso Que haya sido Premiado Por los segorvinos Llevándoles a la oposición Nosotros votaremos Como no puede ser De otra manera A favor del cambio De catalogación Del bien Gracias señor Canto Bueno yo Para terminar el punto Quiero hacer Quiero ratificar Lo que el señor Canto Acaba de decir hace un momento Le invito a usted Señor Gil A que ponga encima de la mesa A quien tenemos que pagarle favores Porque esta ya la segunda O tercera vez Que lo está diciendo Desde que tenemos Estos plenos en el ayuntamiento Le invito a que lo traiga aquí Que diga A quien tenemos que pagarle favores Porque es muy bonito Tirar la piedra Y esconder la mano Eso es muy bonito decirlo Lo que tiene que hacer Es demostrarlo Y lo que hemos traído aquí Hoy al pleno Es simplemente La desafectación No estamos hablando De ningún tipo de convenio Ni ningún tipo de pliego Eso cuando llegue el momento Ya lo hablaremos Y entonces podrá usted Decidir y opinar ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 7 Modificación de la relación De puestos de trabajo De ese ayuntamiento Señor secretario Por favor La decisión Con cinco votos En favor de los representantes De los grupos Popular y ciudadano Y tres abstenciones De los representantes De los grupos socialistas En favor de la participación Proponen A la intervención De la relación De ese ayuntamiento Primero Aprobar inicialmente La publicación Del puesto de trabajo De este ayuntamiento Con el texto Indicado De la propuesta De concordar Con lo extra De la acción De la experiencia Y segundo Exponer al público A la relación De la acción De la acción De 15 días Áviles A montar Los dedos Iniciales De la publicación De lo correspondiente Anuncio En la continuación De la acción Con los cuales Los expresados Poderán examinar De presentar Recomendaciones A este pleno Que se consigue En la declaración De la misma Si los dedos De la relación Se necesitarán Recomendaciones En caso contrario Este presupuesto De la acción Para resolver La acción De la acción Una vez Poderán De la publicación Se publicarán Integralmente Lo de la acción De la acción Muchas gracias ¿Algún grupo Político Algún representante Quiere decir algo Quiere intervenir En este punto Bueno pues Hay que comentar Con respecto A la modificación De la plantilla Que con respecto Al personal funcionario Ha habido Alguna modificación Como es la creación De un puesto De arqueólogo Director Del museo Arqueológico Municipal En el área De cultura Este puesto De arqueólogo Viene a ser porque El actual Se jubila Ahora en diciembre Y lógicamente Segorbe Como tiene Un museo arqueológico Que está reconocido Como tal En la Generalidad Valenciana Si no tenemos Un arqueólogo Director En plantilla Ese reconocimiento Se puede perder Y con la cantidad De obras Que tenemos En ese museo No debemos De permitir Perder Una catalogación Como la que tenemos En el museo arqueológico De Segorbe Luego se modifican Hay dos modificaciones De plantilla En las tareas Que están denominados Como administrativo De hacienda En tesorería Y van al área De intervención Y la creación De un puesto Administrativo Reservado a personal Con diversidad funcional Y cubierto Por promoción interna Destinado En el área De planeamiento Y régimen Urbanístico Esta creación De este puesto Es debido A la gran carga De tareas Motivada Por la modificación De la ley De contratos Y de la administración Electrónica Y en relación Al personal laboral Se amortiza Un puesto De personal De limpieza Porque Esta persona Aparte de que Ya se jubiló El puesto Estaba ahí Pero se ha hecho Una licitación Con la empresa De la limpieza Y se ha incorporado Lo que esta persona Estaba haciendo Se ha incorporado En el pliego De la limpieza Y se ha amortizado Un puesto También De subalterno Telefonista Reservado A personal De diversidad Funcional Estos puestos Como es habitual Pues se lleva Primeramente De pasarlo Por pleno A la mesa De negociación De los sindicatos Del ayuntamiento Y ha sido aprobado Por unanimidad Por todos los miembros De la mesa ¿Votos a favor? Por unanimidad Señor alcalde Uy señor alcalde Señor secretario Bueno El punto número 8 Es el presupuesto Y plantilla Del personal Para el 2020 ¿Algún portavoz Tiene algo que decir Al respecto? Al punto este Señor Magdalena Sí Muy buenas tardes Pues bueno En primer lugar Yo quiero destacar algo Que durante los pasados años Parece que les preocupaba mucho Y que ahora Parece que se les ha olvidado Porque es su obligación Saber que están incumpliendo La famosa ley De haciendas locales Que tanto ha venido aquí Esa ley La ley de haciendas locales En la que Que tanto nos recordaban Ustedes En los pasados años Y que ahora parece ser Que han olvidado Y que establece la obligación De presentar Antes del 15 de octubre El proyecto de presupuestos Municipal Para el siguiente ejercicio Señora alcaldesa ¿Piensa usted cumplir la ley? A la vista está que no Obviamente No va a poder cumplir la ley Como a la vista está Que vamos a empezar 2020 Con los presupuestos Prorrogados de 2019 Ya que Al no cumplir esa ley Pues lo que van a hacer A tener que hacer ustedes Es prorrogar Esos presupuestos Hasta que puedan entrar En vigor los siguientes Y también les Les recomiendo Que aprovechen ustedes Lo que duren Los presupuestos De 2019 Prorrogados Y que aprovechen Las partidas presupuestarias Que hay ahí Porque los de 2020 Van a ser unos presupuestos Desastrosos Para la ciudad de Segorba Unos presupuestos Que son un 5% Menores Que los que teníamos El año pasado 700.000 euros Menos Que los presupuestos Del año pasado Se rompe así Una trayectoria De cuatro años En que el Ayuntamiento De Segorba Aumentaba el presupuesto Destinado al bienestar Y a los servicios De los segorbinos Ahora no Ahora baja El bienestar De los segorbinos En 700.000 euros Y además Esa bajada Es doblemente sorprendente Porque además Lo vamos a pagar De nuestros bolsillos Los segorbinos Porque en 2020 Los segorbinos Pagaremos más impuestos En estos bolsillos Y nos van a dar Un 5% menos De servicios Los segorbinos Vamos a pagar Un 5% más De impuestos indirectos Según pone usted En los En los presupuestos Municipales De 2020 Un 1,4% más En tasas Un 10% más Sobre actividades económicas Total 200.000 euros Es lo que suben Los impuestos Que vamos a pagar Los segorbinos Durante en 2020 Más que en 2019 75 euros Por familia Eso sí Nos recortan Además 700.000 euros ¿Y dónde nos lo recortan? Pues no hay más que mirar La documentación Que hay En servicios públicos básicos Baja un 8,16% En actuaciones De carácter económico Baja un 50% Se reducen a la mitad Ya vemos que la economía Ya no es lo importante Para este ayuntamiento En seguridad Y movilidad ciudadana Un 3% menos La verdad es que Quien necesita Seguridad O moverse por la ciudad En vivienda Y urbanismo Un 30% menos Se ve que la vivienda Y urbanismo Tampoco es una prioridad De este ayuntamiento En medio ambiente Un 40% menos La cumbre del clima Donde todo el mundo Está preocupándose Donde este ayuntamiento Hive una trayectoria Trabajando En sostenibilidad En eficiencia energética En energía sostenible Todo eso Ahora En medio ambiente Baja Un 40% En cultura Un 7% menos En industria Un 100% menos Cero De 405.000 euros A cero En industria Sí Pues bueno Ustedes Antes decían Que la industria Era importante Pero en los primeros Presupuestos que tienen Lo acaban demostrando En vías públicas Un 60% menos En parques y jardines Un 50% menos Todo eso lo pueden encontrar En la clasificación económica De gastos Clasificación económica Por programas Que hay ahí En equipamientos culturales Y museos Un 20% menos No sabemos No sabemos Qué es lo que les ha hecho La cultura a ustedes O si les preocupa Que la gente Tenga cultura Porque también Un 20% menos En promoción cultural Un 96% menos En inversiones reales Y no me invento El nombre Este nombre está En la clasificación económica De gastos Artículo 60 Inversiones reales De 825.000 euros A 42.000 Y además Nos ha tocado preguntar Y sacar Con calzador Que se va a destinar A mejorar las instalaciones deportivas Y abrir el bar De la ciudad deportiva Esa es La inversión Que hay en todos estos presupuestos No sabemos a qué instalaciones deportivas serán O sea Aprovechen para hacer Lo que teníamos nosotros pensado Como cubrir la puerta Perdón La pista de pádel Ese pádel Al que dejaron en la estacada O sacar el bar Y volver a licitarlo Como estaba pensado por nosotros Esa es toda la inversión que hay Tanto que han dado ustedes La murga Con las inversiones Durante todo este tiempo Y tanto que iban a invertir Y al final En Segorbe Van a invertir Realmente Realmente Inversiones reales 42.000 euros Hay que recordar Que todas las obras Que se están haciendo ahora El asfaltado de la avenida Navarra Reverter El Castillo La antigua Perrera La rotonda de Geldo La senda de la estación Los polígonos industriales Todo eso se presupuestó Por el anterior equipo de gobierno En 2019 Con unos presupuestos A los que ustedes Votaron en contra Y ahora están Haciendo todas esas obras Que teníamos proyectadas Así que asistimos Al presupuesto De los recortes Al presupuesto De cero inversiones En Segorbe Para 2020 Al presupuesto Del copia y pega Sin saber Qué se está haciendo En muchas partidas Al presupuesto Al que no se le ha dado A la oposición La invitación Para aportar ideas Ni aprovechar La experiencia Que ha tenido Al presupuesto De los ingresos Ficticios De las cuentas Del gran capitán De los recortes En gestión Del patrimonio Que baja un 90% De 317.000 euros A 33.000 Tanto que amaban Ustedes El patrimonio Antes Donde desaparece La inversión En industria Donde se disminuye Un 10% La inversión En fiestas Que las fiestas Por lo menos Eso decían ustedes Y nosotros Nos lo creíamos Que son un motor Económico Y una inyección De capital Pero estos presupuestos Ustedes Bajan Lo que destinan A fiestas Igual que comercio Que también baja Un 9% Con lo que necesita El comercio local Que lo apoyemos En la situación Tan grave En la que se encuentra Y aquí Bajamos Cuando nuestros comercios Apenas si pueden Llegar a fin de mes Bajamos La subvención O bajamos El dinero Que se destina En un 8% Y bajan también Ocio y tiempo libre Y promoción cultural Y equipamientos culturales Y museos Como ya he nombrado Y funcionamiento De centros docentes Y de primaria Y de preescolar Que baja un 20% Y baja un 50% Parques y jardines Y baja cementerio Y alcantarillado Y obras públicas Un 60% Todo eso Eso está aquí En la comparativa De lo que había Voy terminando Que se le acaba el tiempo Perdone Estoy controlando el tiempo Vale, sí Si tiene algo Corte que decir Lo puede decir Pero vaya terminando Pues Termino mi intervención Iba a decir Lo que subía Y básicamente Lo que suben Son Lo que nos cuesta Todos los servicios A todos los segorvinos Sube el personal Sube el coste De los servicios Y tenemos Los mismos servicios Que teníamos antes Ahora nos cuesta Un 5,75% Un 5,75% Más los mismos servicios Y suben los gastos financieros Son 350% Adiós a la buena gestión económica De estos años Del ayuntamiento Estos presupuestos Son unos presupuestos Fatídicos Para el futuro De la ciudad de Segorbe Gracias Señora Magdalena Señora Mateo ¿Quiere intervenir? Gracias Bueno Para mí Los presupuestos Para este 2020 No me aportan Absolutamente Nada nuevo Nada nuevo Bajo el sol Son unos presupuestos Que no nos dicen Absolutamente nada De las líneas Que va a llevar El actual equipo De gobierno Para el desarrollo De Segorbe Aunque hay un dato general Que sí que salta a la vista Al primer golpe Ya que este año El presupuesto baja De los 10.151.000 euros Que había Del año pasado Baja A 9.664.000 euros Casi un 5% menos Que el año pasado Estos presupuestos Se limitan a regular El gasto corriente Para un funcionamiento Continuado Del ayuntamiento Como empresa Ya que por lo que veo Jamás Un presupuesto Había llevado Un porcentaje Tan bajo De inversiones Reales Como este Es una verdadera vergüenza Hemos retrocedido Un 75% Y eso sacado Desde la Del informe De la clasificación Económica Del presupuesto Aunque como ya Nos han hecho saber En alguna que otra reunión Que en cuanto pueda Van a incorporar Remanentes Para posibles Actuaciones puntuales Con lo cual entendemos Que este presupuesto Pues no refleja la realidad Es completamente falso Y es únicamente Para salir Del paso Con el trámite Del expediente Todas las críticas Que por su parte Nos llovieron Al anterior equipo De gobierno Que fueron Muchas y muy imaginativas Hay que reconocerlo Sobre todo en el lenguaje Porque según el PP No se hacía suficiente Por Segorbe Veo que eso Pues se ha quedado En papel mojado Ya que salvo Algunas diferencias básicas Como las inversiones reales Es casi calcado Del presupuesto De 2019 Donde queda Su supuesto Buen hacer Y sus ansiedades De cambio Curiosamente Han considerado Unas partidas De ingresos De las diferentes Administraciones Tanto diputación Como consellerías Etcétera Realmente inexistentes Que se las han sacado De la manga Por si acaso Suena la flauta Y si no suena Pues será culpa De ellos Porque claro Como no han querido Colaborar Curiosa sobre todo Es la de la diputación Que creo que se comentó Que era para el conservatorio Ahora supongo Que ya no es algo impropio Como defendían Anteriormente Cuando nos la quitaron Indefinición Es otro De los apellidos De este presupuesto Muchos gastos Diversos Indefinir Que ya veremos En lo que quedan Algo que se encargaron De criticar Todos estos años Pero ahora Han considerado Que ya está bien Tenemos curiosidad Pero claro Esta indefinición Nos impide opinar Con propiedad Supongo que esa ha sido La intención Del equipo de gobierno Lamentablemente La falta de información Pues ya se hace notar Muchos nos han criticado Con la partida De fomento del empleo El primer problema Del municipio Y por lo que veo Sigue igual Sin ningún tipo De incremento Un apunte Que creo Que va a ser La tónica A seguir Por el actual Equipo de gobierno En la plantilla De personal Con este expediente Se siguen amortizando Las dos plazas De profesor De conservatorio Y creo recordar Que en la última reunión De la mesa De negociación Con los sindicatos Se comprometieron A no eliminar La plaza De pianista Acompañante Si no podían Modificarlo No se deberían De haber comprometido Deberían haber dicho La verdad Y no haber creado Esa promesa Es lo que pasa Cuando se reúne La mesa De negociación Con posterioridad A la convocatoria De las comisiones Informativas Gracias Gracias señora Mateo ¿Algún portavoz más Quiere hablar? Señora Paraño Por favor Buenas noches Bueno Desde el desconocimiento Que me produce No haber participado Como el resto De los aquí Componentes En otros Plenos municipales En otros Donde se han estado Discutiendo Otros años Los Presupuestos Generales Sí que quería reseñar Que me llamó Especialmente La atención El reparto De las partidas Presupuestarias Dado que Casi el 53% De todo lo que Del presupuesto Va a gastos De personal Esto es una Anomalía Y es una anomalía Incluso en las empresas Que se dedican A prestar servicios Puros y duros Como sería el ayuntamiento Un ayuntamiento En cualquier organización Cuando se les da Dinero Los gastos de personal Que se te limitan Incluso cuando Lo único que haces Es prestar servicios Es un 15 o un 20% Un 50 y tantos por ciento De gastos de personal Entre los que se encuentran Los gastos Que generamos nosotros Por asistencias En las civilizaciones Es una exageración De tal manera Que Visto un poco El presupuesto Es como Se genera dinero Para pagarnos A nosotros mismos Y a dar Unas series de servicios Efectivamente Pero que Habría que Intentar De alguna manera Gestionar Este ayuntamiento De una manera Más eficiente Llevar una política De personal Más Global Que hiciera posible Tener más residual Para hacer otras partidas También me ha llamado La atención Que efectivamente La Comisión de Cultura Que es lo que se denominan Con ese reparto De programas orgánicos Que tuvieron La amabilidad De explicarme El otro día Incluso De darme Las cifras exactas Nos encontramos Con una cosa curiosa O sea La Comisión de Cultura Se lleva El 20% Del presupuesto La Comisión de Urbanismo Son un 3% La de Centros Públicos Son un 14-22% La de Comisión de Hacienda Y Economía Un 2-66% Servicios Sociales No llega A un 1% Perdón Sanidad No llega A un 1% Servicios Sociales Es un 3% Francamente El reparto Que se hace Del presupuesto Me parece Que está Como Está desequilibrado Y fundamentalmente Nos da Una visión Clara De cuál es El modelo El municipio Que tiene Segorbe Y efectivamente Segorbe Se repite Y repite Y repite O sea Los problemas Estructurales De Segorbe Que es La imposibilidad De crecimiento O la dificultad De crecimiento Y la dificultad De crecimiento De empleo Y el estanco En la población Y las dificultades De obtener No servicios Puestos de trabajo O industrias O lo que sea Para que los ciudadanos No emigren Con estos presupuestos Se repetirán Una y otra vez Porque efectivamente En todo lo que tenga que ver Con inversiones Con inversiones Productivas Que no tengan que ser Inversiones en servicios O sea A mí me ha llamado Muchísimo la atención Estoy muy contenta Porque efectivamente Se hace un enorme esfuerzo En el deporte Pero que sea La partida Que más incremento Tiene Por encima De otras partidas Es bastante llamativo Es por eso Por lo que yo No voy a votar A favor de los presupuestos Porque es que Dan un modelo De ayuntamiento Que no era el modelo Que yo planteaba Cuando me presenté A las elecciones Yo decía Que quería Un ayuntamiento Moderno Eficiente Rápido Eficaz Creativo Y creo Que tal como están Compuestos los presupuestos Con el reparto Que se hace Se perpetúa Una situación Que todos Han reconocido Que nos llevan A esta A donde está Segorbe ahora Pero lo dicen Ustedes Todos Un Segorbe Del pasado Un Segorbe Que no es moderno Un Segorbe Que no Se ha agarrado A las nuevas Tendencias económicas Por tanto De esta forma Solo global Inicialmente No estoy a favor De los presupuestos Que se plantean Por un tema Casi De filosofía De funcionamiento De un municipio Y de Lo que entiendo Que tiene que hacer Un municipio Gracias Señora Paramió ¿Algún portavoz más? Señor Herbás Gracias Señora alcaldesa Buenas noches A todos En primer lugar Pues bueno Voy a realizar La intervención Que tengo preparada Porque si tengo que contestar Al señor Madalena Todos los improtelios Que ha dicho Y todas las falsedades Que ha dicho Pues es Perderé el tiempo En esa intervención Y quiero centrarme En lo que Creo que interesa A los Segurbinos El presupuesto Para 2020 Asciende A 9.664.693.000 euros Tanto en ingresos Como en gastos No aumentan Ni los impuestos Ni la tasa Que es una diferencia Que tenemos El centro derecha Con la izquierda Nosotros creemos En el esfuerzo Y en el trabajo Por lo tanto Creemos en la actividad Y no creemos En subir los impuestos Los impuestos No sube ningún impuesto Ni ninguna tasa Para 2020 Que dependan Del Ayuntamiento De Segurbinos Ni IBI Ni IAE Ni VADOS Ni impuesto de vehículos Ni ocupación De la vía pública Otra cosa Es que nosotros Pensamos Y así lo creemos Que con el aumento De actividad Aumentarán los ingresos Por lo tanto Señor Magdalena Eso es lo primero Que le tenía que decir Además Garantiza las necesidades De los Segurbinos En cuanto al ámbito social Que es fundamental Es cierto Que la señora Paramio Tiene un punto de vista Que es Totalmente Entendible Pero en este momento La administración Tiene que garantizar Unos servicios Unos servicios públicos De calidad Y estos presupuestos Lo reconoce Además de los Servicios sociales Que garantiza Este presupuesto Garantiza la actividad Cultural, social Deportiva, festiva Para mayores Y para jóvenes Es decir Para todos los Segurbinos Y no sé Si es que al señor Magdalena Le sabe mal Que la partida De personal A los trabajadores Se les aumente Lo que por ley Les corresponde Por eso sube La partida de personal Porque hay una legislación La cual el Ayuntamiento Está obligado a cumplir De aumento De sus sueldos En función De las variables Que están previstas Por lo tanto Se garantiza Todo este funcionamiento Del Ayuntamiento En cuanto a servicios Sin subir los impuestos Y sin subir las tasas Eso Que quede Lo recalco Claro Sin aumentar Los impuestos Dice que es un presupuesto Ficticio Luego le hablaré De ficticio Supuesto Un presupuesto Objetivo A las necesidades Que el equipo De gobierno Ha considerado Para los segorvinos Y evidentemente No sé quién lo ha dicho Creo que ha sido La señora Mateo Que si es necesario Haremos las modificaciones Oportunas Que la legislación Permita Del presupuesto De 2020 Además Este presupuesto Incluye medidas De igualdad Para todos los segorvinos Sin discriminación Ninguna Ni por ideología Ni por donde estudie O deje de estudiar Para todos Y sí que quiero Destacar algún aspecto Importante Hablaba el señor Magdalena De 700.000 euros Menos De inversión Cierto Lo que es cierto Es cierto No se lo discutiremos Pero yo no voy a decir Por qué Y usted lo sabe Lo que pasa Que no lo va a decir Usted Lo diré yo Cero euros De la Generalitat Valenciana Para inversión Para Segorbe En 2020 Cero Cero euros Ahí está la diferencia Él sabe que tenía Dos partidas El año pasado De inversión Para la Generalitat Que es esa diferencia Ni más ni menos Pero luego Todavía De la misma Argumento De por qué Ese presupuesto Por lo tanto Cero euros Para Segorbe En inversión De la Generalitat Valenciana Eso es lo que nos merecemos Los segorvinos Para la Generalitat Decía la señora Mateo Que para fomento Del empleo No Aumentamos la partida Señor Mateo De 31.700 euros A 84.900 euros Para acometer Aquellos programas De subvención De empleo joven Como se está En el Encor El empujo Y todo eso Para garantizar eso No me mira así Eso es lo que pone El presupuesto También incluye El apoyo A los nuevos autónomos Como se venía haciendo Y que posteriormente Desarrollaremos En una ordenanza Qué tipo de ayuda Le vamos a dar Pero hay una partida De 12.000 euros Para los próximos Para los nuevos autónomos Que se quieran acoger a ella El señor Madalena Ha estado empezando Con una serie de porcentajes Que evidentemente Él ha cogido La clasificación Que ha considerado Y yo cojo la clasificación Que considero Que es la del presupuesto Por programas Donde la educación Aumenta El presupuesto global De esa clasificación Un 11.34% En sanidad Un 28% En servicios sociales Un 6.58% En cultura Un 1.57% Pero es verdad Que este año En el apartado de cultura Ya se celebró El 75 La conmemoración Del 75 año De la exposición De camarón Que tenía una partida Importante En 2020 Y además De esa partida De cultura Este año Se ha pasado A gestión de educación Tanto La escuela de teatro Como el profesor Que da clases por la tarde En el edificio Glorieta De apoyo A distintos A distintos alumnos Por lo tanto Por eso Puede llamar la atención La partida de cultura Pero a pesar de todo No baja El deporte Claro que sube Porque además Ahí está incluido este año Distintas actividades De juventud No solo de deporte Sino también de juventud Y en pedanías Que no han nombrado De nadie También tiene un aumento Del 18,55% Por lo tanto Dejemos que evolucione El presupuesto Y según veamos Vayamos diciendo Pero usted coge La clasificación económica Y yo cojo La clasificación Por programas Que también está También la tiene usted En el apartado De inversiones Cierto Llevamos una cantidad De 294.000 euros Modesta Pero ya partimos De 700.000 euros Menos Que la Generalitat Nos ha dejado Por lo tanto Difícilmente Podíamos llegar Nosotros A esa cantidad Con las inversiones Que llevamos 294.000 euros En deporte Y en turismo Son las dos inversiones Más importantes 35.000 euros Y 20.000 euros Pues en deporte Para ampliar Las instalaciones De nuevos espacios Y en turismo También llevamos Para mejorar Uno de nuestros Referentes Que es el turismo Pues para Mejorar los museos El pozo De la Mudí La marquesina De autobuses La señalización Una serie De pequeñas inversiones También es cierto Y no voy a dejar De decirlo También lo voy a decir Que el señor Madalena No lo ha dicho Y 80.000 euros Para el plan 135 También está incluido En lo que es El presupuesto Evidentemente Lo ha dicho La señora Mateo Cuando liquidemos El presupuesto De 2019 Dependiendo Del resultado Presupuestario Este equipo De gobierno Decidirá Qué tipo De inversiones O qué tipo De modificación De incorporación Al presupuesto Realiza Para destinarlas Principalmente A inversión Y como decía Anteriormente Voy a decir Qué factores Han influido La elaboración De presupuesto Además De cero euros De la Generalitat Valenciana Para Segorbe De cero euros La liquidación Del contrato De la recogida De basuras Señor El barrio Terminando Gracias Señora El contrato De la recogida De residuos sólidos Urbanos Se pagaba Año vencido Este año El anterior equipo De gobierno Pagó 2018 Y a este equipo De gobierno En octubre Le llegó El primer semestre De 2019 Que no estaba Presupuestado Pedimos una prórroga Y lo pagaremos A principio De año ¿Por qué digo esto? Porque para el año 2020 La partida Que eran 180.000 euros Ha pasado A 340.000 euros Para pagar 2019 Y 2020 Esos son 160.000 euros más El nuevo pliego De... Disculpe ¿Alguna intervención más? Señor Madalena Muchas gracias Dejó la guerra Dejó la guerra de cifras Las falsedades Pues obviamente Todas las cifras Que yo he dado Todas están sacadas De estos papeles Así que si hay alguna falsedad En los papeles que nos han dado Pues háganselo mirar Y dejamos las cifras Porque las cifras No vamos a llegar a acuerdo Están ahí Un 5% menos de presupuesto Ni una sola inversión En Segorbe Presupuestada en 2020 Y un aumento De lo que van a cobrar Ustedes por impuestos A todos los segorbinos Para mantener Su nivel de vida Y aquí viene lo mejor En las comisiones informativas Que como su nombre indica Están para Informar y discutir Los puntos A ustedes les sentó Bastante mal Que se preguntara Por los presupuestos El señor Cantó Dijo textualmente Que le parecía absurdo Que se preguntara Por esto En la relación A las partidas Sobre los eventos taurinos Entiendo que le parezcan Absurdas las preguntas De la oposición Sobre todo Si no quieren contestar Porque no saben O porque están ocultando algo ¿Qué esconden ustedes En los presupuestos? ¿Cómo justifican Que la señorita Sales Diga textualmente No se puede decir Por qué hay esas cantidades En las partidas de fiestas? No se puede dar Esa información A los concejales A los segorbinos ¿Qué esconden Al no querer decir O explicar Las partidas de los presupuestos? Porque la mayoría De las preguntas Sobre las partidas Fueron sobre gastos diversos Y se contestaba Pues eso Gastos diversos Actividades ¿No saben O no quisieron decir Por qué se ponían Esas cantidades? ¿Por qué se ponía 20 En lugar de 10 O en lugar de 30? ¿Alguna justificación habrá? Que no saben O que no quieren decir Como dijo el señor Herbás Previsión Continuando con los años anteriores Textual Continuando con los años anteriores El presupuesto subía No bajaba Ya podían haberse aplicado el cuento Y viendo los presupuestos Es verdad Ustedes han recortado mucho De todo lo bueno del presupuesto Han borrado mucho Y lo que no han borrado Lo han copiado Copia y pega totalmente Los presupuestos de un ayuntamiento Son responsabilidad del alcalde Y un alcalde Que cobra 2.800 euros al mes Por hacer estos presupuestos No puede copiar Sin saber lo que van a hacer O sin poder O querer justificar esas cifras Cifras que no se van a sostener Con los ingresos Que son unos ingresos Como hemos dicho Ficticios Les animo a todos A ver la tele Ver cómo ha caído El número de hipotecas La matriculación de coches Los turistas que nos visitan La población en Segorba Que está bajando Las previsiones de crecimiento Y ustedes dicen Que van a subir los ingresos Por impuestos El IBI Actividades económicas Ingresos por turismo Ingresos indirectos Estos presupuestos No se sostienen Este ayuntamiento No se sostiene Lo va a sostener El remanente Y vamos a asistir Este año A todo un rosario De incorporaciones Del dinero de remanente Que les dejamos Por la buena gestión Ustedes van a sobrevivir Todo este año A base de modificaciones De créditos Y a remanente Porque con el presupuesto Actual que tienen El ayuntamiento de Segorba No puede llegar A final de 2020 Muchas gracias Señor Magdalena Señora Mateo Por favor Bueno Lo vuelvo a repetir Este documento Que nos han presentado Para su aprobación Lo único que destaca Es que se reduce De una forma brutal Y sangrante En las inversiones Y aumenta El gasto corriente Lo único que se pone De manifiesto Es que se pretende Cumplir con el expediente Porque como usted Ha dicho antes Ya se incorporarán Los remanentes Aún recuerdo Todos los improperios Que nos dijeron El año pasado Cuando nosotros Incorporamos los remanentes Después de La aprobación Del presupuesto Yo lo único Que desde luego Tengo claro Es que este documento Es falso Y que no explica Cuáles van a ser Las líneas de trabajo Del actual equipo de gobierno Y ojo Que no es que esté en contra Del aumento Del gasto corriente Estoy a favor Ya que considero Que el ayuntamiento Debe de ser Una empresa de servicio Hacia todos los segorvinos Y que den solución A todos los problemas Y les ayuden En su vida diaria Ya que son ellos Los que mantienen La maquinaria administrativa De este ayuntamiento Con sus impuestos Y por cierto Cuando entrara en vigor El presente presupuesto A ver si va a resultar Que después de todas Las críticas vertidas Al anterior equipo de gobierno Llamándonos incompetentes Y demás ocurrencias Pues también les han salido Algunos problemillas Con lo de presentar El expediente A este pleno en fecha Es el 15 de octubre Según la ley De Haciendas Locales El plazo Para la aprobación inicial Y su primer presupuesto Ya lo hacen con retraso Vale, empezamos Gracias Señora Mateo Señora Paraño Quiere intervenir Señor Herbás Quiere intervenir Sí, gracias Rápidamente Ustedes aprobaron El presupuesto En 2015 Para 2016 El 2 de diciembre Posteriormente El 2017 El 27 de diciembre Posteriormente El 30 de diciembre Y el de este año El 27 de enero El de este año 27 de enero Nosotros pensamos Que el día 2 de enero El presupuesto estará en vigor Pero no me quiero perder De lo que estaba justificando Por qué las inversiones Cero euros De la Generalidad Valenciana El tema Del canon De recogida De la tasa de recogida De la basura Pagar dos ejercicios En un año 160.000 euros Nuevo pliego Para la limpieza De edificios Que fue Nada más entrar El equipo de gobierno Lo primero que hicieron La empresa De limpieza de edificios Y la gestión del CAD Fue venir a renunciar Al contrato Por algo sería El contrato Por algo sería Eso supone Un incremento De los cuatro apartados De 321.000 euros Que podían estar En inversiones Podían estar en inversiones Que cero inversiones Para Segorbe Señor Madalena No, eh 294.000 euros Hay ahí Que le parezcan poco También nos parece poco A nosotros Pero no diga Que cero inversiones Para Segorbe Por lo tanto Esos 320.000 euros Son los que el año pasado No estaban en gasto Son los que han Distorsionado el presupuesto Y me alegra Que la señora Mateo Diga que suba El gasto corriente Porque el señor Madalena Ha dicho todas las partidas Que bajaban Pero quiero hacer hincapié En lo que decía anteriormente De las oportunidades Para todos los segorbinos Igual Nosotros no miramos A qué colegio van Ni dónde trabajan Ni dónde salen Ni dejan de salir Este año Vamos a incorporar Una enfermera escolar Para los colegios Del seminario Y la milagrosa Porque pensamos Que todos los Ni o segorbinos Son iguales Y deben de tener Las mismas oportunidades En cuanto a los servicios Que presta el ayuntamiento Que presta el municipio Por lo tanto Nosotros no nos decantamos Por el posicionamiento Ideológico Que tuvo el anterior Equipo de gobierno En la legislatura pasada Por lo tanto No Habla de impuestos El señor Madalena Ya he dicho que Los impuestos no suben En la primera decisión Que tomó El 7 de julio De 2015 Fue solicitar La revisión Catastral Al alza De los bienes Inmuebles Urbanos Es decir El IBI Urbano La primera decisión O de las primeras Es más Lanzado Él se atrevió A poner una partida De 300.000 euros En inversión Ficticia Que no llegó Ni se pudo demostrar Ni estaba en la Generalitat Valenciana Por lo tanto Nosotros Somos objetivos Somos consecuentes Y ponemos lo que podemos Si no podemos No llegamos a más Sí, sí, sí Usted no puede demostrar En este pleno El compromiso De esa partida De 300.000 euros Y no decimos Que vamos a construir Una residencia Para mayores Porque no hay Ningún convenio Excepto Una casa Semirruinas Comprada por este ayuntamiento Y no hay ningún convenio Ningún compromiso Con la Consejería De Servicios Sociales Y no decimos Que vamos a construir Un colegio Porque usted sabe Pienso que lo sabía No lo sé Sería muy fuerte Que no lo supiese Que los terrenos Donde iba la ampliación Para unificar el pintor camarón No son de propiedad municipal Y el señor Gil Ha vuelto hoy Con los favores Tres veces Se han dicho En este pleno Y por lo tanto Hoy ya le voy a decir Díganos usted Si contratar A la empresa Que contrataron a dedo Por 20.000 euros Para hacer una auditoría Armonística Para perseguir Al anterior equipo De gobierno Se refería ¿Tenía algún favor O no era algún favor? Y además Le dieron otros pleitos A esta casa Conteste si eso Era pagar algún favor Yo sí que le digo A quién ustedes Para que usted me conteste La alcaldesa le ha dicho Que ponga ahí Los favores que tenemos que pagar Señor Herbás Ya se ha terminado el tiempo ¿Alguna intervención más? Señor Magdalena Tiene un minuto Muchas gracias Oyendo al señor Herbás Todo el mundo Tiene la culpa De estos presupuestos Menos ustedes Y no podemos apoyar Y no podemos apoyar Los peores presupuestos Del Ayuntamiento de Segorbe De estos últimos años Unos presupuestos Menos Que son menos Del 5% del año pasado Que olvidan completamente Las inversiones Y que bajan Las partidas más sensibles Para los segorvinos Para unos segorvinos Que según ustedes Todos son iguales Pero unos más iguales Que otros Con unos ingresos Ficticios Que presuponen Una subida de ingresos Por impuestos Y de recaudación Unos ingresos Que no serán realidad Y que tendrán que suplementarse Con los remanentes De crédito Que les dejó La buena gestión De estos cuatro años pasados Señores del equipo De gobierno Retiren los presupuestos E insten a la oposición A participar en su redacción Para tener unos presupuestos Dignos Segorbe Ni los segorvinos Ni las segorvinas Nos merecemos Unos presupuestos Como estos Que han traído Ustedes hoy A este pleno Señor Magdalena Señora Mateo Quien interviene Adilante Gracias Por si no lo recuerdan Los que están gobernando En estos momentos Son ustedes Yo creo que su trabajo El buscar inversiones Para segorbe Tanto de consellería Como de diputación Y por lo que veo Ya han empezado A tirar balones fuera Con que la culpa De que no hayan inversiones Es de los demás No es suya Con lo cual entiendo Que no están haciendo bien Su trabajo Buscando esas inversiones Así que Ya lo saben Póngase manos a la obra Porque así Mal empezamos Gracias Señora Mateo Señora Palomio Señor Elvás Gracias señora alcaldesa Sí para terminar Decir que A los miembros De la Junta de Portavoces Se les invitó En octubre A que hiciesen Las propuestas Que considerasen oportunas Para el presupuesto A este equipo de gobierno No presentaron Ninguna En dos ocasiones En la de octubre Y en la de noviembre Por lo tanto Eso es otra cosa Si no quieren trabajar Para finalizar Sí que quiero decir Que este presupuesto Garantiza Los servicios Básicos Y fundamentales Que presta El ayuntamiento Que además Incluye Porque ha dicho Que si era Que no cumplía La normativa Y tal Cumple el objetivo De estabilidad presupuestaria Y la regla Y la regla Del gasto Con lo que dice La normativa Vigente Incluye Informe favorable Del proyecto De presupuesto Por parte De la intervención Municipal Cumple los requisitos Establecidos Con la legislación Vigente Con informe Del señor Secretario Los gastos Corrientes Garantiza Los compromisos Adquiridos Para prestar Esos servicios En definitiva Es un presupuesto Que se ha elaborado Con criterios objetivos Y también quiero agradecer A los representantes De los trabajadores Dándole apoyo A lo que es El presupuesto De personal Que es lo que ha dicho Anteriormente Maricarme La alcaldesa Que se sometió A consideración En la mesa En la mesa De negociación Y por lo tanto Yo les pido A los grupos De la oposición Que apoyen Este presupuesto Para Segorbe Porque pensamos Que con esto Seguiremos Garantizando Unos servicios Públicos De calidad Gracias Señor Herbals Bueno Para finalizar Este punto Quiero hacer Algún comentario Primeramente A la señora Mateo Para decirle Que nosotros No tiramos Balones fuera Lo que nosotros No engañamos Señora Mateo Nosotros Hasta que no tenemos Reuniones Con consellería Con diputación No nos atrevemos A decir Cosas que no son ciertas No nos gusta Crear expectativas Que luego no puedan Ser ciertas Y que sean Realizables Como ha ocurrido En la legislatura anterior Hemos tenido reuniones Con las consellerías De quince días A esta parte Todavía no han dicho Lo que van a aportar Para Segorbe Y estamos trabajando Para Segorbe Mucho Y creo que de momento Lo estamos haciendo Bastante bien Saldrá el resultado Cuando tenga que salir Y entonces ya lo valoraremos Los presupuestos Señor Madalena Han sido consensuados Hablados Con los servicios técnicos De este ayuntamiento Con todos los concejales Cosa que usted no puede decir Que hiciera En el presupuesto Que estamos terminando Este año Lo hizo usted Como quiero Cuando quiso Como quiso Y la cantidad que puso Porque se ha demostrado Que no se sabía Para qué eran esas cantidades En este ayuntamiento Por lo tanto nosotros Trabajamos con los técnicos Trabajamos los concejales Todos a uno Para saber Lo que querían para Segorbe Cosa que usted No hizo nunca Y dos veces Vuelvo a ratificar otra vez Lo que ha dicho el señor Herbás Se les dio participación Para que nos aportaran Las propuestas Que quisieran Que pudiéramos valorar Y estudiar Para incorporar En los presupuestos Nunca han traído nada O sea que Es imposible poder meter Algo que no existe Y creo que El señor Herbás Ha explicado muy bien Los presupuestos Que llevamos Para este año 2020 Pero Están a disposición De cualquier Segorvino Cualquier Segorvino Que quiera verlos Y que quiera que le expliquemos El por qué Y el por cuánto De cualquier partida Aquí nos tiene Para poder verlos O sea que Nosotros no mentimos No engañamos Y los presupuestos Están encima de la mesa Para que cualquier Segorvino Los pueda ver ¿Votos a favor del presupuesto Del 2020? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Termina con esto Por el momento Los puntos Que van Que van En el orden del día ¿Hay alguna moción De urgencia? Gracias Y para ¿Se me acaba De urgencia? De urgencia De urgencia Alguien ¿Cuál está bien? ¿Se te hace Le preguntan bien? Oye Tomad una La moción es moción para la reducción de las indemnizaciones y sueldos de los concejales del Ayuntamiento de Segorbe. Y realmente la urgencia viene, acabamos de hablar de los presupuestos, en concreto el presupuesto de órganos de gobierno sube un 1%, un 0,9% para ser exactos lo que pone, es decir, que todavía sube lo que se dedica al gasto de gobierno. Acabamos de ver unos presupuestos que realmente no tienen nada de inversiones y creemos que tanto las indemnizaciones como los sueldos que se están cobrando ahora mismo, en este momento, pues podemos llegar a tener en cuenta que con la paga extra por la alcaldesa este mes… Señor Madalena, ciñase a defender la urgencia, simplemente, que es lo que se trata del punto este. Exacto, me estoy argumentando por la urgencia de la moción ante los presupuestos tan desastrosos que hemos hecho, con la ausencia de inversiones que se acaban de aprobar, que abocan al Ayuntamiento de Segorbe a incorporar modificaciones de crédito para seguir manteniendo el funcionamiento de esto, y el dinero en órganos de gobierno sube en estos presupuestos un 1%, una de las cosas que subía. Por tanto, dada la urgente situación económica del Ayuntamiento de Segorbe, que se va a agravar más con los presupuestos que se acaban de aprobar, que teníamos la esperanza de que ustedes los retiraran y pudiéramos hacer unos presupuestos más dignos para el Ayuntamiento de Segorbe, pues lo que proponemos es que, con carácter de urgencia, se bajen tanto los sueldos, el que cobra la alcaldesa de 2.800 euros, como el que cobran los concejales, y las indemnizaciones de todos los concejales, pues se bajen a la mitad para, pues por así, por ejemplo, poder destinar ese dinero, que sería una cantidad importante del orden de 100.000 euros, poder destinarlo a inversiones para el presupuesto de 2020. Pasamos a aprobar la urgencia de la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos se abstencionen? Se deniega la urgencia. ¿Alguna moción más de urgencia? Sí. Adelante. Señor Herbás, ¿pasa usted a defender la moción de urgencia? Sí. Gracias, señora alcaldesa. El Grupo Popular trae a este pleno una moción de urgencia motivada porque el hecho se ha producido hace escasas fechas, el 26 de noviembre, con la aprobación de los presupuestos por parte de la Diputación Provincial. Y la moción que traemos de urgencia es sobre la necesidad de mantener la subvención destinada a la Asociación Franluís Amigón y colaborar en la disposición de recursos preventivos de situaciones de inadaptación social de menores. Lo que quiere decir esto es que la Asociación Franluís Amigón presta un servicio de apoyo a distintos colectivos infantiles, de niños, en edad escolar, y que contaban con el apoyo tanto de la Diputación como de distintas entidades privadas. Y en este momento, pues, la Diputación ha dejado fuera de la línea nominativa de subvenciones a esta asociación, por lo que le va a resultar inviable poder seguir adelante con esta labor social con los menores que está realizando en nuestro municipio y por eso el motivo de traerla de urgencia porque esto fue aprobado en los presupuestos de la Diputación, como decía anteriormente, donde no aparece la línea de apoyo a esta asociación para prestar este fin tan social como es, pues, bueno, no es la educación de ciertos niños, ciertos colectivos de todos los ámbitos que ellos, la asociación presta ese apoyo. Pasamos a la votación. Perdón, señora alcaldesa, ¿puede haber alguna intervención relativa a la conveniencia y no de la urgencia? Sí, sí, por supuesto. Adelante. Buenas. Me sorprende que acaben ustedes de preparar unos presupuestos en donde estaban presumiendo que había una gran cantidad de dinero para fines sociales por parte del Ayuntamiento de Segorbe, y acaba de decirlo así el señor Herbás, y que les haya pillado todo esto por sorpresa, y que no tengan... Tiene que hablar usted de la urgencia. Limítese a defender la urgencia. Sí, claro, a decir, señora alcaldesa, si ustedes acaban de aprobar ahora unos presupuestos... Señor Magdalena, no hagan ningún argumento, tiene que limitarse a el por qué se presenta esta urgencia hoy. De acuerdo, pues yo lo que le estoy diciendo, señora alcaldesa, es que ustedes acaban de presentar unos presupuestos con una financiación para servicios sociales, y ahora mismo presentan por moción de urgencia, que necesitan todavía más dinero para servicios sociales, y bueno, considero que han tenido ustedes, aparte de la falta de previsión que ha habido en la realización de los presupuestos, que no les permite hacer frente a esto que ustedes solicitan aquí, pues que la urgencia esta no es tal, y si hay alguna urgencia, que supongo que ahora nos dirán ustedes cuáles son los puntos de acuerdo que vamos a votar, pues si hay alguna urgencia, pues nosotros la haremos, pero es una urgencia debido a la falta de previsión que han tenido ustedes haciendo estos presupuestos a men de la carga política que lleva esta moción. Señora Magdalena, ¿alguna intervención más? Señora Mateo. Yo voy a votar a favor de la urgencia, pero en estos momentos la verdad es que no voy a entrar a valorar el contenido de la misma, porque prefiero debatir el contenido y no la urgencia. Señora Mateo, ¿señora Paramio tiene algo que...? Pues pasamos a la votación de la urgencia de la moción. ¿Votas a favor? ¿Votas a favor? ¿Abstenciones? Pues se pasa a debatir la moción. Muchas gracias, señora alcaldesa. La moción dice así en su exposición de motivos. El centro socioeducativo Ferro Luis Amigo atiende 20 niños, 11 de ellos en lista de espera de la comarca del Alto Palancia, tanto educativa como socialmente, dando repaso por las tardes y sirviéndole la merienda, lo que supone una ayuda académica y nutricional, gratuita, a aquellos jóvenes que lo necesitan. Para ello se cuenta además con la propia asociación Ferro Luis Amigo, con dos profesores, una psicóloga, contratados y una bolsa de 11 voluntarios, de los que cada día dos personas acuden a preparar las meriendas y atienden a los niños cuando salen al patio. La viabilidad del centro, que cumple ahora cinco cursos, es posible por la cesión gratuita del espacio de las hermanas Terciarias Capuchinas, por las aportaciones privadas de la Fundación Bancaja y la Caixa, entre otras, y la subvención nominativa de 9.000 euros anuales de la Diputación Provincial de Castellón. Esta última ha decidido ahora excluir de sus presupuestos a la entidad segorvina. La asociación tenía un convenio singular con la entidad provincial, pues su actividad es efectivamente atípica y singular, y la única forma de planificar un curso escolar es con la seguridad de un mínimo apoyo. Resulta sorprendente que en un momento con mayores ingresos y deuda cero la Diputación decide abandonar esta tarea social y docente. El Gobierno provincial ha estado colaborando en los últimos años con el mantenimiento de este centro, con una aportación de 30.000 euros, cuyo objetivo principal es intervenir en situaciones de riesgo social que perjudiquen el desarrollo personal de los menores. Desde el Partido Popular defendemos las subvenciones nominativas como una herramienta eficaz para atender las demandas de la forma extraordinaria que puedan producirse, especialmente las que llegan de colectivos dedicados a la atención social. Consideramos que es un error que se elimine un convenio como este, que se destinaba a colaborar con la acción que se desarrolla desde esta asociación con menores. Por todos los puestos, se propone para su debate y posterior votación la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, instar a la Diputación Provincial de Castellón a que realice una modificación presupuestaria para incluir una partida nominativa y específica de 9.000 euros para atender a los niños y niñas del Centro Socioeducativo Fray Luis Amigo. Segundo, que el compromiso económico se mantenga y mejore durante la presente legislatura 2019-2023. Tercero, dar traslado del presente acuerdo a la Diputación de Castellón y al Centro Socioeducativo Fray Luis Amigo. Esto es lo que viene a decir la moción, lo que dice la moción. Y, evidentemente, desde el Grupo Popular, el equipo de Gobierno, consideramos que no nos parece correcto que la Diputación haya prescindido de esa línea de apoyo a una asociación que está realizando un bien social, como decía la señora Mateo anteriormente, que se debían destinar a las instalaciones municipales. Pues, en este caso, no se destina a las instalaciones municipales. Y la Diputación, que es el Ayuntamiento de Ayuntamientos, prescinde de darles este apoyo de 9.000 euros. Muchas gracias. Señor Bas, ¿alguna intervención? Señora Mateo. Al contrario que el Grupo Popular, yo no creo en los convenios singulares. Por eso, el año pasado, desde la Concejalía de Cultura, lo que hicimos fue eliminar convenios singulares y hacer una bolsa de subvenciones para que todas las asociaciones culturales pudieran optar en igualdad de condiciones a concurrencia competitiva, para que pudieran lograr algún tipo de subvención y algún tipo de financiación para sus actividades. En esta situación, pienso lo mismo. Pienso que no debería haber convenios singulares, aunque no voy a entrar a valorar el trabajo que pueda llegar a hacer una asociación. No voy a entrar porque no pongo en duda que se hace una labor social en esta asociación, con lo cual aplaudo, pero considero que la Diputación lo que tendría que hacer sería sacar una bolsa de ayudas a concurrencia competitiva, para que cualquier asociación que también se dedique a labor social pudiera entrar a concurrencia competitiva y en igualdad de condiciones para todas las asociaciones de la provincia. Eso sí que sería justo y lógico. Mi grupo siempre estará en contra de ese tipo de convenios, que lo único que hacen es crear una dependencia hacia ese tipo de subvenciones. Con lo cual, si, como se ha comentado en alguna noticia, la Diputación ha seguido manteniendo algunos convenios singulares con otras asociaciones, también estoy en contra. Considero que no deben haber convenios singulares con ninguna asociación de estas características, ni culturales ni deportivas. Se deben crear unas bases de subvenciones para que todo el mundo pueda concurrir en igualdad de condiciones y a concurrencia competitiva. Con lo cual, no voy a defender que se mantenga la subvención a la asociación Fray Luis Amigo. Otra cosa sería que la moción pidiera una bolsa de subvenciones a la Diputación para que todas las asociaciones que hagan labor social pudieran optar a esas subvenciones. Con lo cual, voy a votar en contra de esta moción, aunque no, como ya repito, no voy a entrar a valorar el trabajo que hacen, que me parece que hacen un buen trabajo, pero sigo pensando eso. Esa dependencia que se genera con los convenios singulares no es sano para ninguna asociación. Gracias. Gracias, señora Mateo. Señora Palamio, ¿quiere intervenir? ¿Alguna, señor? Sí, señor Madalena. Muchas gracias. Pues yo tampoco estoy de acuerdo con el señor Herbás con los convenios singulares, porque precisamente la Diputación de Castellón, en su historia pasada, con los convenios singulares, se abusó muchísimo de dar convenios a dedo a quien le convenía a la Diputación y no a quien se lo merecía. Y es muy triste que te quiten un convenio singular, sobre todo cuando lo necesitas, porque este ayuntamiento, la anterior Diputación, le quitó los 60.000 euros del conservatorio, que era un bien público, educativo, que daba servicio a toda la comarca, un bien del Ayuntamiento de Segorbe. Y bueno, pues ustedes tampoco hicieron mucha fuerza para recuperarlo. Y yo alabo la labor que están haciendo esta asociación, como alabo la de todas las asociaciones, es decir, no sé por qué solo esta, sino que hay muchas asociaciones en Segorbe que están realizando tareas en sanidad, en aspectos sociales, en aspectos educativos, que están complementando lo que el Ayuntamiento da. Por tanto, no tendría que ceñirse solo a esta, sino a todas las asociaciones que están haciendo algo por la sociedad segorvina. Y tendría que ser, pues, que todas ellas entraran en una bolsa de concurrencia competitiva. Tampoco me preocupa porque esta labor, realmente, el Ayuntamiento sí que tiene obligación de prestarla. Es decir, ¿por qué el Ayuntamiento no ha previsto dar servicios sociales? Que sí que tiene que darlo. Todo esto que están haciendo lo tiene que dar a todas esas personas y a los pueblos que hay alrededor. Ahí sí que tiene la obligación de dar servicios sociales. Y la Administración, pues, si al final esto no se acabará dando, la Administración tiene que dar esa respuesta y acabamos de aprobar unos presupuestos en servicios sociales que ya digo que tendrían que estar dando esa respuesta. Por tanto, aquí sí que la Administración tendría la obligación de estar haciendo lo que está haciendo esta asociación, la cual lo está haciendo maravillosamente y les alabamos y les agradecemos todo el trabajo que hacen. Pero aquí sí que tiene la Administración y usted, su Ayuntamiento, tiene la obligación de tutelar a todos esos menores para garantizar, como supongo que lo estarán haciendo, que sea algún riesgo de desprotección social, pues que tenga que hacer los servicios sociales como es la obligación. Por tanto, a nosotros nos hubiera venido muy bien ese apoyo con la Diputación. No negamos la carga política que están teniendo ustedes con esta moción, pero, bueno, nos parece loable y valorable la actuación que están haciendo estas asociaciones, en concreto la asociación Fray Luis Amigó. Ya digo que sabemos lo duro que es para una institución, sobre todo para una institución pública como nosotros, que un Ayuntamiento nos quite un convenio singular, que, por cierto, el abuso de los convenios singulares en épocas anteriores de la Diputación, pues han llevado a esta injusticia y a esta tábula rasa, que al final lo que tiene que hacer es crear concurrencia competitiva y que realmente las asociaciones que mejor lo hagan sean las que tengan más dinero. Y, por tanto, no nos oponemos a instar a la Diputación a que haga esto, pero también podemos añadir al resto de asociaciones que también están haciendo actividades… Vaya terminando, señor Madalena. Vaya terminando. Sí, pues al resto de asociaciones que también están realizando una labor social, médica, muy importante en Segorbe, que también entren en ese convenio singular que ustedes piden. Gracias, señor Madalena. Señor Elvás, ¿quiere aportar? Bueno, lo curioso, señor Madalena, es que está muy bien lo de la concurrencia competitiva, está muy bien, pero que quiten a unas asociaciones la Diputación este año y cree 29 convenios nuevos para otras subvenciones. Eso es lo que llama la atención de este tema. ¿Digas a la Diputación? No, hombre, digas a la Diputación, no. Yo lo estoy diciendo al Pleno de los Segorbinos. Entonces, nosotros nos parece que no es correcto que se deje una asociación de este tipo con la labor social que hacen sin esa línea nominativa o que hubiera sacado la concurrencia competitiva a priori para poder tener el presupuesto disponible para 2020, para funcionar. Por lo tanto, nosotros sí que vamos a apoyar la moción instando a la Diputación a la que reconsidere esa postura. Y bien en convenio singular o bien de otra manera que esta asociación tenga la posibilidad de acogerse a esa ayuda económica para el funcionamiento del centro. Habla usted dos veces de que otras asociaciones también, claro que también realizan tareas sociales y sanitarias, claro que sí, y se apoyan desde el Ayuntamiento. Y aquellas que no se apoyen, pues que vengan y, si se puede, se les apoyará. Pero no sé si hay alguna con una línea nominativa como estaba esta. Lo desconozco que se la hayan quitado. Si se dirigen a nosotros, les daremos el apoyo también, como se lo estamos dando a la asociación Fray Luisa Amigo. Por lo tanto, ese es el planteamiento de que la labor es fundamental, que los niños que allí van pasan primero por los servicios sociales de este Ayuntamiento para el informe correspondiente de su situación social. Por lo tanto, no va allí el que quiere, sino va el que toca y a los que ellos pueden acoger. Por lo tanto, está de una manera arreglada. Y nosotros también creemos en la iniciativa privada, señor Magdalena. No todo tiene que ser público. Tiene que ser público lo que tiene que ser el público. Y el Ayuntamiento, que usted lo sabe, también presta ese servicio. También lo está prestando por las tardes en el edificio Glorieta. Por lo tanto, esto es muy sencillo. La conclusión de la moción es, si aprobamos, instar a la Diputación a que apoye a la Asociación Perú Luis Amigo o no la aprobamos. Esa es la conclusión de esto. Porque todos estamos de acuerdo, como decía la señora Mateo, que el trabajo que hacen y el fin que hacen es loable. Por lo tanto, debemos de estar de acuerdo con eso. Ahora lo que hay que estar de acuerdo es en pedir a la Diputación si realmente va a rectificar y va a apoyar a la Asociación Perú Luis Amigo. Gracias, señora Elbas. ¿Alguna intervención más? Señora Mateo, por favor. Vuelvo a reiterar otra vez que nosotros no vamos a apoyar, o sea, yo no voy a apoyar esta moción, pero básicamente por eso, porque no creo en los convenios singulares. Ahora, otra cosa sería, y yo les emplazo a ello, a cambiar la propuesta de acuerdo. Si cambiamos la propuesta de acuerdo, lo que se puede pedir es que la Diputación elimine todos los convenios singulares a este tipo de asociaciones y que se genere una bolsa de ayudas para que se pueda acoger en concurrencia competitiva todas las asociaciones que hacen este tipo de labor social. Y eso lo que haría sería que la propia asociación, Fran Luis Amigo, se pudiera acoger a ese convenio en igualdad de condiciones con el resto de las asociaciones. Les recuerdo que en el Ayuntamiento de Segurte sí que tenemos una bolsa de ayudas donde las asociaciones sí que concurren, sí que piden subvenciones y concurrencia competitiva. Con lo cual, yo considero que sería justo, sería bastante más justo, que en lugar de seguir fomentando los convenios singulares, pues se fomentara que se pudieran pedir ayudas justificando actividades en igualdad de condiciones para todas las asociaciones. Con lo cual, ahí dejo mi propuesta de cambio. Gracias. Gracias, señora Mateo. Señor Edelvás. Sí, gracias. Hombre, yo creo, señora Mateo, que su propuesta, que dice sustituir, yo, fíjese, le ofrezco incorporar su propuesta a las propuestas de acuerdo. Incorporemos su propuesta, con tercer punto, el segundo, el cuarto, el que usted quiera. El que usted quiera. Y le exigimos a la diputación que elimine este tipo de subvenciones, pero mantenemos las propuestas que llevamos, porque en este caso, lo que estamos pidiendo es para este año, porque este año no las van a eliminar, porque han creado 29 nuevas, y usted lo sabe. Han quitado una y han creado 29 nuevas. Con lo cual, también estoy en contra. Bueno, pues vamos a añadir, vamos a añadir, fíjese. Que no es que no estemos en contra de lo que se está diciendo, no. Pero desde el minuto cero. La diputación ha cogido la marcha de cambiar las reglas del juego según va el partido. Lo ha hecho con la recaudación de la basura. Lo ha hecho ahora con las líneas nominativas estas. Le quiero decir que según cómo va el juego, cambiamos. Pero crea 29, y no he querido traer la relación de los 29 que han creado. No la he querido traer, para que vea que en líneas nominativas. Pero incorporamos su propuesta en el punto tercero, segundo, donde usted quiera. Yo también entiendo que si se añade ese punto a los tres que hay, entiendo que entra en contradicción con el primero. No, pero... Un poquito. O sea, en el primero se dice una cosa, pero en el cuarto se dice la contraria. Pero en el cuarto, como este año no lo van a hacer, recogemos... Mientras está. Que se puede hacer perfectamente. O sea, Mateo, es que no lo pueden hacer porque las han aprobado. Es que están aprobadas en el pleno de la diputación. Y se puede modificar. No van a modificar el de eso. Está aprobado en el pleno del día 26. Por eso lo lógico sería instarlos a modificarlo. Pues vamos a... No, instarlo a modificarlo este año. Para que este año no se quede sin subvención la sociedad, un feliz amigo, y pueda entrar en concurrente competitiva. Usted sabe que no lo van a cambiar. Eso está aprobado en el presupuesto. Pero se tiene que intentar. Pero no pasa nada. Incorporamos su propuesta a la propuesta de acuerdo. No pasa nada. Lo que usted quiera. Entra en contradicción con el primero. Pero esa es su opinión, ¿no? No se puede decir una moción en la primero un punto. Y en el cuarto decir lo contrario. No, no, no. Eso es para reírse un poco, ¿no? No, no, no. Eso es para entrar un poco a la risa. En la propuesta de acuerdo. La propuesta de acuerdo uno puede considerar aquello que considera oportuno. Puede poner en una propuesta de acuerdo. Entonces se propone lo primero, pero también se propone lo contrario. Claro, sí, sí. Pero eso no es lo que sea. Lo lógico es modificar el primer punto. Si no quiere... Claro. Lo lógico es modificar el primer punto. Vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a recoger que para el ejercicio de 2021 se eliminen todas las líneas nominativas. Si se saquen todas, se ha publicado concurrente. Pero esta para el 2020 la pierde. Para el 2021. Mire, estamos de acuerdo. Modifico los pesos, sí, estamos de acuerdo. Y que saquen las líneas en tiempo y forma para que cuando empiece el año estén resueltas. Estoy de acuerdo en que se ponga el punto para que se solicite la bolsa de ayudas. Pero no le pueda votar a favor con el primer punto. Con lo cual lo único que puedo hacer es abstenerme. No le puedo votar a favor. Entonces, señor Mateo, una cosa es decir, lanzo ahí una propuesta, pero luego cuando se lanza otra otra propuesta usted diga, no, si no cogeis la mía no puedo votar a favor, me abstengo. No, hombre, o votamos a favor o no votamos a favor. Si no pasa nada. Le quiero decir que esto es así, ya lo sabemos. Pero que nosotros le recogemos la propuesta y la incluimos en los tres puntos del acuerdo y ya está, no pasa nada. Lo que usted quiera. Entra contradicción, considero. Intervenciones con respecto a la moción esta. Yo solamente quiero puntualizar una cosa, es la que quiero puntualizar al señor Magdalena. Usted nos ha dicho que podíamos perfectamente haber hecho algo en estos presupuestos, que podíamos haberlo incorporado, que eso se tiene que hacer desde el ayuntamiento, que se tiene que apoyar desde aquí. Y este centro lleva cinco años abierto y a usted se le ocurre preguntar en este momento eso. ¿Por qué no ha hecho nada durante los cuatro años que ha estado de alcalde? ¿Por qué no ha aportado una ayuda? ¿Por qué no ha ayudado a ese centro socioeducativo? Que en este momento se acuerda de que está. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sí. ¿A favor? ¿A favor, Lourdes? ¿En contra? ¿Y cuatro? Sí, sí, yo sé. No, en contra ha votado. Ellos han abstenido. Bueno. El punto número nueve, pasamos al turno de ruegos y preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Empieza. ¿Sí? Señora Mateo, adelante. Sí. En el anterior pleno ordinario, ante mi pregunta sobre la situación del expediente que se había iniciado a falta solo de retocar el borrador de las bases para subvenciones a concurrencia competitiva, para asociaciones culturales con una dotación de 15.000 euros, se me contestó que el expediente no existía y que habían tenido que volver a iniciarlo. Supongo que ya sabes que sí que existía, pues era el expediente 2019-2727S y estaba a falta de retocar las bases. Se me contestó que se había vuelto a reiniciar el expediente, entonces me gustaría saber cómo se encuentra esa tramitación y si van a salir las bases, por fin. ¿Otra pregunta? Sí, por favor, hagan las preguntas y luego les contestaremos. ¿Se ha contratado ya al fisioterapeuta para las clases de los parques biosaludables? ¿Cómo ha sido esa contratación? ¿Dónde se ha publicado? ¿Cómo van las clases? ¿Cuántas personas hacen uso de esas clases? ¿Teniendo en cuenta la partida de 25.000 euros que desde la Consellería de Políticas Inclusivas se percibía este año 2019, ¿cuánto importe de esa subvención se podrá justificar y cuánto se va a devolver? ¿Cuántas personas se han contratado? ¿En qué lugares se le dio publicidad a las ofertas de empleo para el SAT de dependencia? ¿La bolsa de auxiliares es exclusiva para el SAT? En el anterior pleno ordinario pregunté cuántas actividades se habían llevado a cabo en el plan de dinamización de Arrascaña y se me contestó que se habían hecho todas, pero yo no preguntaba eso. Mi pregunta era cuántas actividades se habían programado y cuántas se habían llevado a cabo y cuál ha sido el resultado. Y ya me parece, pues me produce un poco de sonrojo lo de las actas de las juntas de gobierno. Les recuerdo que en el plazo de 10 días se deben enviar a todos los miembros de la corporación. Ninguna pregunta más. Bueno, buenas noches. Le rogamos a la señora alcaldesa que exija a la concejalía de fiestas que asistan los concejales a las invitaciones que hacen otros pueblos, ya que son numerosos los actos a los que se invita el Ayuntamiento de Segurve y que no cuentan con la presencia de los concejales. Les recordamos lo importantes que son las fiestas de Segurve para los segurvinos y segurvinas y para nuestra economía y que habitualmente esas localidades son limitadas a nuestras fiestas y que nos gustan que luzcan de esa manera, brillan de la manera más brillante posible. Les rogamos que no actúen cuando es preciosa las fiestas de otras localidades por el bien de nuestras fiestas. También le preguntamos a la señora alcaldesa cuáles son las propuestas que han presentado los ciudadanos para los presupuestos, a raíz de las invitaciones que se les hizo en las distintas reuniones para que participaran. También queremos saber, de todas las que se han presentado, cuáles se han admitido y qué explicaciones se han dado a las asociaciones y colectivos para justificar aquellas que no se han acogido en estos presupuestos. Por otro lado, indicamos a la señora alcaldesa que se está produciendo una plaga de ratas y roedores en la ciudad y pedimos que se adopten medidas para controlar y eliminar dichas plagas. Hemos percibido cierto malestar entre los vecinos y transsegúntes de varias zonas, pues es un peligro evidente. Los vecinos se han quejado por las ratas y las basuras en la unidad UE15 y en el mercado y durante varios días ha habido una rata muerta y pisada por varios coches en la calle Valencia. Rogamos que se ataje esta plaga y que cuiden la imagen de nuestra ciudad, que ha emperado sensiblemente en estos últimos meses. Sí, sí. Le rogamos a la señora alcaldesa que mantenga actualizada la información del portal de transparencia de la sede electrónica. Ahora mismo faltan actas, documentación para todo el público, hay duplicidad, poca claridad en la información expuesta y es una falta de información y también de respeto al ciudadano. Y impide a los concejales de la oposición que realicemos la fiscalización y control al equipo de gobierno. No sé si es que ocultan algo, no sé por qué es que no quieren ser fiscalizados ni controlados, no sé si es que escoden. En fin, nos gustaría que esto lo actualizaran. También preguntamos por el número de comercios del mercado de oportunidades, que este año ha sido bastante bajo, tanto en la fecha original prevista como en la fecha final. Como en el inicio del año y dado el buen estado de las arcas de salud, de las arcas municipales que heredaron del antiguo equipo de gobierno, ¿tiene la señora alcaldesa previsto alguna actuación en materia de empleo, de ayudas a autónomos, convencios, empleo o empresarios de Seborbe? También pedimos a la señora alcaldesa que por qué el periodo medio de pago ha subido el pasado trimestre, casi al límite que marca la ley. En concreto, en el punto segundo dice que en el segundo trimestre del 2019 se han pagado dentro del periodo legal de pago 873 facturas por un importe de 680.721,61 euros y 37 facturas por un importe de 26.808,44 euros fuera del plazo del periodo legal de pago, resultando un periodo medio de pago de 25,56 días. También preguntamos acerca del alto y preocupante número de facturas sin pagar que tiene el ayuntamiento. En concreto, punto 4 del documento del que han dado cuenta ustedes hoy. Al final del tercer trimestre quedan pendientes de pago 220 facturas por un valor de 382.150,54 euros, en plazo y 54 facturas por un importe de 40.344,22 euros, fuera de plazo, determinándose un plazo de periodo medio pendiente de pago de 27,97 días. ¿Qué explicaciones le dan a esas 54 empresas a las que el ayuntamiento aún no ha pagado? También les rogamos que den publicidad a las convocatorias de empleo público del ayuntamiento. Ahora los ciudadanos, desde que están ustedes, lo tienen más difícil para enterarse de las ofertas de empleo del ayuntamiento. Se entera mucha menos gente, quizás la gente que se entera a lo mejor es más selecta, no lo sabemos. Denle publicidad y no solo en el tablón, como marca la ley, sino en las redes. Como se hacía antes, en los medios de comunicación que todos pagamos. Esos medios de comunicación pagados con dinero público sirvan para todos los segorvinos y no a los intereses políticos del equipo de gobierno. También nos gustaría que nos explicara por qué el ayuntamiento de Segorbe tiene que asumir el gasto de una enfermera escolar en los colegios privados, la Milagrosa y el Seminario, siendo que estos reciben subvenciones para su funcionamiento de la consellería. Y además de que estos colegios, tengo entendido que tienen donativos, entre comillas, voluntarios de los padres. Además, tenemos que recordar que en los presupuestos, la subvención a los colegios públicos han pasado de 93.989 euros a 75.997. Han bajado en un 19,14%. Nos gustaría que nos lo explicaran. Buenas tardes. Yo querría que me contestasen por qué después de seis meses casi que llevan al frente del equipo de gobierno, las pistas del sector 1 y de la unidad 15 siguen estando en la misma situación que las encontraran. Yo creo que seis meses es tiempo suficiente para hacer algo, ya que las reivindicaban durante bastante tiempo todos los días. También hace ya más de 100 días que se produjo un acto vandálico en la pedanía de Peñalba con la rotura de la fuente ornamental. En el pleno anterior preguntamos a ver si iba a arreglar o no, dijeron que no habían dado tiempo con las fiestas y esto, han pasado las fiestas, ha llegado Navidad, pero me imagino que no se arreglará porque es Navidad y allí la tendremos la fuente. 100 días son suficientes guías para arreglar una fuente. Y luego también quiero hacer un ruego. En las pasadas elecciones generales se presentó una denuncia en la Junta Electoral porque el ayuntamiento de Seborbe distribuía la revista en periodo electoral, haciendo propaganda. Desde la Junta Electoral se ha recriminado a este ayuntamiento que se abstenga de hacerlo, ya que aparte de ser una ilegalidad está jugando con otras reglas. No es la primera vez que pasa en este ayuntamiento y por favor le rogamos que no demos esa imagen por lo menos de que nos importa un pito las reglas de la democracia. Buenas noches. Respecto a las fiestas de Navidad, ¿está segura la señora concejala de que las carrozas que ha contratado para Cabalgata pueden pasar por el estrecho de la Plaza de Almudín? Le recuerdo que ahí colocado un andamio, lo cual deslucirá bastante la salida y posiblemente no quepan. También quiero saber a qué se debe el cambio, si la forma de los años anteriores funcionaba. A la alcaldesa le quiero preguntar si creo razonable aprobar cinco actos con horario nocturno en el pabellón multiusos en el mes de diciembre. Entendemos que actos de este tipo son correctos para su finalidad de financiar asociaciones, festejos, pero deben pensar también en el descanso de vecinos, hospital, residencia, hotel. El año es muy largo y se puede repartir entre todos y no molestar a los vecinos. También quiero saber cuál es el motivo por el cual este año se ha celebrado el Festival de Otoño. ¿Cuál es la alternativa de ocio que la concejala de Juventud ha dado este mes de noviembre? ¿A qué ha destinado la concejala de Juventud la partida que estaba prevista para el Festival de Otoño? ¿Por qué no ha utilizado el dinero de la beca que tenía en las partidas de este año para que una persona pueda ser contratada y reforzara así la hora de la juventud? Podían haber usado para contratar a alguna persona de la localidad. ¿Qué actividades ha organizado para los usuarios de ese aula? ¿En qué punto se encuentra el proyecto de insonorización del Conservatorio Profesional de Música de Alto Palancia? ¿Si se va a insonorizar las aulas que están previstas antes de que finalice el año? ¿Si se va a pintar el Conservatorio Profesional antes de finalizar este año? ¿Y qué ha hecho el concejal de Educación desde el último pleno para recuperar las clases de francés de la EOI en el Instituto Glorieta? Respecto a la feria, quiero preguntar a qué se debe al cambio de ubicación de la feria de la Purísima. Hemos notado que hay menos atracciones. ¿Cree que se debe al cambio de ubicación? ¿Qué piensa del perjuicio que supone a los vecinos del sector 1 y adyacentes el corte de calles por el cambio de ubicación de las atracciones? ¿Y que el ruido ocasiona también son molestias? ¿Por qué se ha limitado el número de puestos? ¿Si cree usted que de verdad habrá más calidad por tener menos puestos? En las bases que publicó el Ayuntamiento respecto a los puestos de la feria, no deja claro cuál es el criterio final para decidir qué puestos podrán instalarse. ¿Se sigue algún criterio o es el árbitro o el concejal? ¿En el caso de que haya algún criterio, cuál se ha seguido? Porque no se ha asegurado la accesibilidad a todos los solares donde se encuentran las atracciones. En varios de ellos no hay ni una sola rampa para que carritos y personas con movida reducida puedan entrar en ellos sin dificultad. Hay muchos escalones. ¿Qué plan de emergencia o de seguridad afecta a esas condiciones? ¿Hay? ¿Está hecho? Bueno, yo le ruego a la señora alcaldesa que conteste ella misma a las preguntas que le dirigimos, ya que es usted la representante y la responsable de este Ayuntamiento. Y las preguntas van dirigidas a usted. No sabemos si no contesta porque tiene miedo, porque no sabe o porque su salario no cubre el responder a las preguntas. Y si es así, aumentes el sueldo lo necesario para poder contestar a las preguntas que le hacen. ¿Por qué se hace las preguntas en el turno que tiene, señor Magdalena? Estoy haciendo un ruego, señora alcaldesa. Que no le guste es otra cosa. Disculpe, no lo había oído. Le estaba haciendo un ruego a usted. También le ruego a la señora alcaldesa que nos comunique todos los actos que organiza el Ayuntamiento para que podamos asistir. Y que nos tarden las invitaciones que hagan al Ayuntamiento, las asociaciones, los clubes, etcétera. Porque le comunico que seguimos siendo concejales del Ayuntamiento de Segorbe, exactamente igual que ustedes. Y tenemos las mismas obligaciones y derechos. Así que, por favor, respeten el derecho de los concejales de la oposición a la información y la comunicación. Y que nos informen también de todos los procesos municipales. También le rogamos a la señora alcaldesa que en los actos públicos, los concejales del equipo de gobierno, pues hagan gala de su educación. Y saluden a otros concejales de la oposición del Ayuntamiento presentes cuando actúen como concejales. Entendemos que, personalmente, algunos de ustedes nos quieran negar el saludo. Cada uno es como es, pero les pedimos el respeto y la obligación que tienen como concejales de este Ayuntamiento. A guardar las normas de comportamiento que antes exigían, pero que ahora se han olvidado de cumplir. También le rogamos a la señora alcaldesa que cuida la limpieza viaria de nuestras calles y contenedores. Son demasiadas las quejas de los vecinos por suciedad en las calles, por ausencia de papeleras en las calles. Los contenedores del casco antiguo han desaparecido en muchos lugares y obligan a los vecinos a buscar dónde echar la basura. Esa no es la manera de cuidar el casco antiguo para que la gente quiera vivir allí. Se ve repetidamente bolsas de basura dentro de las pocas papeleras que quedan. Los contenedores de papel están llenos durante muchos días y los papeles y la basura se acumula a su alrededor. Los enseres también están demasiadas veces y en demasiados sitios fuera del contenedor dando una imagen penosa de nuestra ciudad. Le rogamos que actúen para revertir esta tendencia, ya que jamás había estado Segorbe tan sucio y descuidado como le está en el medio año que llevan ustedes en el Gobierno. También queremos que la señora alcaldesa nos explique qué ha hecho ante las quejas de los vecinos por la música alta de los altavoces que se han puesto con motivo de las fiestas navideñas. También le rogamos que pongan música adecuada tanto al contexto navideño como al año en el que vivimos, ya que esa música está destinada a fomentar las compras en el casco antiguo y en el comercio de Segorbe. Relativo a la potenciación de la Administración Municipal, de la industria segorvina, de los autónomos y de los del comercio, dado que estamos observando la progresiva facturación de empresas y profesionales que no son de la localidad y que trabajan con este Ayuntamiento de Segorbe, pedimos a la señora alcaldesa que desde el Ayuntamiento se potencie la colaboración con empresas y autónomos segorvinos. Máxime, cuando a la vista de los presupuestos recientemente aprobados, cada vez más servicios y trabajos van a caer en manos de empresas externas al Ayuntamiento. La externalización es el denominador común en estos presupuestos, ya que el Ayuntamiento decide amortizar plazas de trabajadores propios y externalizar trabajos y servicios, al menos que el dinero de los impuestos de los segorvinos y segorvinas reviertan las empresas segorvinas y salarios de los segorvinos. Igualmente, formuló el ruego la señora alcaldesa en relación al Consejo del Parque Natural de la Esperanza, rogando que se consulte a sus miembros ante cualquier actuación del mismo, porque, por ejemplo, se han realizado los presupuestos y se ha previsto el trabajo del próximo año sin contar con el Consejo. Son numerosas las quejas por el inexistente y lamentable mantenimiento de los parques infantiles por toda la localidad. Los columpios y demás elementos lúdicos llevan estropeados meses sin que se tomen medidas para arreglarlos, con el consiguiente peligro para los niños. Le pedimos a la señora alcaldesa que realicen correctamente el mantenimiento de parques y jardines, aunque han bajado el presupuesto de las instalaciones a la mitad y se ha bajado un 33% el presupuesto para plantas y abonos. Le rogamos que cuiden los parques y jardines de nuestra localidad porque están para el servicio y disfrute de los segorvinos y segorvinas. Queremos saber qué medidas va a tomar la señora alcaldesa con respecto al mercado del jueves y su fracasado intento de extenderlo al almudín. Es patente que esa solución no complace ni a clientes ni a vendedores y el mercado de segorve está cada vez más muerto. Incluso algunos segorvinos prefieren buscar mercados con más oferta y facilidades en localidades vecinas. ¿Qué medidas piensan tomar para corregir su fallida ampliación? Le pedimos también a la señora alcaldesa que tomen medidas y que las empresas que trabajan en Segorve se hagan responsables de la señalización adecuada de las mismas. No es la primera vez que los vecinos y conductores se encuentran con problemas, sobre todo por las noches y el amanecer. Por ejemplo, ahora mismo en la avenida Navarro Reverter se han generado estos dos días puntos muy peligrosos con alcantarillas levantadas sin señalizar y obstáculos en la vía sin la perceptiva iluminación intermitente cuando la situación lo requería. Ya que se ha realizado tan tarde esta obra proyectada y presupuesta por el anterior equipo de gobierno, por favor cuiden de que se realice adecuadamente. También le rogamos a la señora alcaldesa que revisen el estado de las fuentes de la localidad. Pese a los 7.000 euros invertidos en empresas externas para su limpieza, todavía siguen presentando suciedad y abandono. Le rogamos que la revisen, sobre todo a la de la Plaza General Jiménez Salas, para que en la Feria de la Inmaculada los visitantes y segorvinos que se acerquen tengan una buena imagen en esta ciudad. También hemos visto que en los presupuestos de 2020 han eliminado ustedes todas las partidas para mantener la zona del Argen, que ahora se ha convertido en una zona insalubre, con excrementos de perro, escombros y totalmente abandonada. Le preguntamos a la señora alcaldesa acerca de qué medidas van a tomar para recuperar esta zona tan querida por los segorvinos y segorvinas y tan abandonada ahora mismo, ya que todos los visitantes y turistas que van a ver el lienzo de la muralla y las vistas del río también contemplan esta dejadez. También le solicitamos aquí, a la señora alcaldesa, ante el Pleno del Ayuntamiento, le solicitamos que nos dé copia de los planes de seguridad del Mercado de los Jueves con la actual ubicación y del Plan de Seguridad de la Feria de la Purísima 2019. También le preguntamos a la señora alcaldesa cuáles son los motivos del retraso de las obras en el edificio anexo al Museo para mejorar su accesibilidad, que comenzó con el anterior equipo de Gobierno. Va a acabar el año y no sé si vamos a haber dotado el Museo de la accesibilidad prevista, que a usted tanto parecía importarle en la oposición, pero que ahora parece que no se dan prisa en terminar. Y también le preguntamos a la señora alcaldesa por el estado de las obras en la antigua Perrera, debajo de la Glorieta, obras proyectadas y presupuestadas por el anterior equipo de Gobierno, y queremos saber cuál es el estado de la misma, cuándo esperan terminarse, y qué uso se le va a dar a ese recinto por parte de esta alcaldía. Rogamos a la señora alcaldesa, que, como ha comentado mi compañero, que se adecue la pista polideportiva de la unidad 15, adecuación del vallado para que no se salgan tantas pelotas y sean un peligro con los coches y la vía pública, y rogamos que se dote de redes a las porterías para evitar del mismo modo que salgan tantas pelotas y colocar alguna papelera y alguna instalación, algo de mobiliario urbano. También le preguntamos a la señora alcaldesa qué medidas han tomado para mejorar el espacio de entrenamiento de la Unión Ciclista de Alto Palancia, que se quejaban anteriormente que se había quitado. Nosotros habíamos llegado a un acuerdo con ellos para generar un espacio nuevo de entrenamiento y queremos preguntarle a la señora alcaldesa qué solución, porque en este medio año no le han dado ninguna, qué solución piensan darle a la Unión Ciclista de Alto Palancia. También le preguntamos a la señora alcaldesa, a la vista de los presupuestos y de los ingresos ficticios, por qué el Ayuntamiento de Segorbe deja de pedir numerosas subvenciones de consellería o de diputación que le vendrían muy bien a nuestras arcas, por mucho dinero que les quede de remanente. Hemos contado, y no tenemos acceso a todas, así que suponemos que habrá más, en estos dos meses cuatro subvenciones que el Ayuntamiento no ha pedido, una de ellas relativa a los museos que tanta necesidad tienen de arqueólogo, pero que, por lo visto, se olvidan de pedir subvenciones para ellos y sí lo han hecho otros ayuntamientos de la comarca y también otros ayuntamientos similares de población a nuestra localidad. También hay una subvención en la que el Ayuntamiento de Segorbe ha sido excluido por presentar la documentación fuera de plazo y, casualmente, todas ellas estaban relacionadas con cultura y deportes. ¿Puede la señora alcaldesa explicarnos el porqué de esta injustificable actitud? ¿Por qué es más importante generar dinero que gastarlo? Y, por último, formulamos una petición a la señora alcaldesa por la situación de esquementos de animales en la ciudad y, especialmente, en la zona del sector 1, la UE15 y el paseo de Sopeña. Son numerosos vecinos los que han manifestado su malestar y la insalubridad patente, sobre todo para los niños, debido a la presencia de tantos esquementos de perro. Preguntamos a la señora alcaldesa por las medidas que va a tomar para atajar este problema tan evidente. Muchas gracias. Ahora empezaremos cada concejal, como es conocedor del tema y de lo que está haciendo y de los presupuestos y de lo que está llevando a mano. En su mano, cada concejal contestará las preguntas que le han sido hechas. Yo le quiero contestar al señor Magdalena de que, como nosotros somos un equipo que se lo he dicho desde el primer día y cada uno trabajamos en nuestros departamentos, aunque estemos todos informados, a usted y a cualquier concejal del ayuntamiento le va a contestar el concejal en cuestión. Yo no tengo el porqué contestarle algo que conoce muchísimo mejor el concejal que lo está trabajando. Y le voy a agradecer tantísimos ruegos que me ha hecho, pero se lo podía haber asumido usted y no haber dejado Segorbe en tan lamentable estable como lo ha dejado. Segorbe daba vergüenza y nos está usted pidiendo a nosotros cosas que tenía que haberlas hecho usted antes de irse desde el ayuntamiento. Gracias, señora alcaldesa. Empezaré a contestar las preguntas que son de mi competencia. En primer lugar, en cuanto a los excrementos de los animales en distintas zonas de la población, pues decir que desde el ayuntamiento, a través de la policía, la pareja que se destinó para todo el tema del control de los animales en la vía pública y la propia policía se lleva realizando un seguimiento y la concienciación de los ciudadanos. En cuanto al mobiliario de la unidad 15, me sorprende que diga el mobiliario de la unidad 15 porque la recibieron ustedes con cuatro árboles, dos bancos en una zona inaccesible para cualquier persona, incluso en estado normal, de poder caminar y una fuente. En cuanto a la antigua perrera, pues las obras se encuentran en fase de finalización. En cuanto a la zona del Argen, pues tendrá el trato que el resto de los parques de Segorpe tienen, de mantenerlo en un ornato adecuado y los árboles y las plantas que allí se plantaron, pues que vayan desarrollando. En cuanto a la limpieza viaria, bueno, todo el parangón, pero yo me gustaría que hubiese dicho aquí usted han quitado los contenedores de la calle esta, de esta calle, de esta calle. Por lo tanto, eso usted ha oído campanas y ha venido aquí y dice que los contenedores faltan. Por lo tanto, y es la misma empresa y el mismo servicio que limpia las calles con usted que con nosotros. El mismo que recogía el cartón con usted que con nosotros. Por lo tanto, usted sabe el contrato que hay y por lo tanto, eso es lo que hay. Pero usted tiene una percepción, yo tengo otra. Esas empresas cumplen perfectamente lo que es su trabajo. En cuanto a la enfermera escolar que ha dicho la señora Mourinho, pues simplemente nosotros no miramos, ya lo hemos dicho, ¿en qué colegio estudian los niños? Miramos que son niños segorvinos. Por lo tanto, mismos servicios para los niños segorvinos, para todos. En cuanto al periodo de pago, es cierto que en este momento quedan 54 facturas fuera de plazo, eso es cierto, y que el plazo ha subido a 27,97, cuando el límite es 30 días. En el mismo informe, usted también lo ha dicho, que en el segundo semestre, el periodo medio de esas facturas que no estaban pagadas eran 25,56 días. Por lo tanto, estamos en ello. En cuanto a la plaga de ratas y roedores, pues se toman las medidas oportunas de las distintas actuaciones que se hacen de reatización y desensectación de los distintos invernales de Segorvi. En cuanto a las actas de la Junta de Gobierno, sí que lo siento, se llama Mateo, se lo hemos preguntado a la secretaria, dice que llevan un pequeño retraso, por lo tanto, no tenemos ningún inconveniente en que lean las actas. Es una cosa que esto. En cuanto al fisio de los parques biosaludables, ya se realizó la campaña en el mes de noviembre en los distintos parques de la ciudad y fue contratado después de buscar, creo que le contesté en el pleno de octubre que no encontrábamos fisio, porque estuvimos llamando a todos los que había en el ayuntamiento y al final sí que encontramos un profesional que es el que ha realizado la actividad. Yo creo que de las que me tocaban a mí, y voy a aprovechar, porque tenía una pregunta con usted, con la señora Murillo y con usted pendiente, que me habían insistido en distintas ocasiones, que cuando fuese a la consellería les dijese sobre el programa de screening de mama. Hoy no me lo han preguntado, me ha llamado la atención, me ha llamado mucho la atención, pero entonces, si no les importa, les informo si quieren. Bueno, pues el día 2, el pasado lunes, después de dos meses, nos recibió la Secretaría Autonómica de Sanidad. A la visita fuimos la señora alcaldesa y yo, donde le planteamos una serie de necesidades, según nuestro entender, de cuestiones sanitarias para Segurgo y para la comarca. La primera de ellas era la recuperación de ese servicio de mamografía. Ella desconocía el tema y le dijo que su opinión es de acercar los servicios a los ciudadanos. Hasta ahí llegamos. Por lo tanto, esa es la situación última del tema de las mamografías que lo comentamos el lunes. Y recordar que la última vez que se hizo fue en enero de 2015, cuando se hizo con el vehículo, el mamógrafo portátil. Entonces, si tenemos alguna información más en este tiempo, pues ya se la pasaremos. Pero esa no es la situación. Gracias. Gracias. Creo que para mí era la pregunta sobre el portal de transparencia. Pues está totalmente actualizado. Puede comprobarlo en cualquier momento. Creo que ningún concejal de la oposición ha hecho ninguna pregunta para mí. ¿Hay alguna? ¿El turismo que ha sido? Señor Madalena, ¿ha hecho alguna pregunta sobre turismo? No, no me ha apuntado. Tú lo ha hecho sobre el portal de transparencia y la sede que no está actualizada. Entre, entre, entre. Puede comprobarlo. Buenas noches. Sobre las bases para pedir las subvenciones de cultura, pues ya han salido, estamos dentro del plazo para solicitarlas y, bueno, varias asociaciones se han empezado ya a preguntar. Y sobre la subvención para alza de dependencia, todavía no te puedo contestar, Tere, porque hasta que no finalice el año no sabremos exactamente lo que se gasta y lo que se puede, o sea, si se puede justificar o si se tiene que devolver algo, ya que de las dos personas que están contratadas, pues una está de baja y se ha tenido que contratar a una sustituta, lo que te hace que no tengamos los datos claros. Los medios que se utilizaron pues son los que se utilizan siempre en este ayuntamiento y la bolsa sí que es exclusiva para alza de dependencia. Sobre el cambio de ubicación de la feria, pues nosotros creemos que es mucho mejor que sea más céntrica para que la gente pueda acceder más fácilmente a ella. El corte de las calles sí ruido, pues los que acarrean una feria igual que pues cuando se hacen toros o cuando se hace cualquier otro tipo de actividad siempre se corta alguna calle o se puede molestar y al limitar el número de puestos pues nosotros no queremos que se convierta en un gran mercado sino que queremos una feria pues con más puestos sobre artesanía relacionados con la Navidad y esos fueron los criterios que se dieron. Y el plan de seguridad sí que está hecho y sobre la accesibilidad a los solares pues ya se vio que había algún desnivel no se pusieron allí atracciones y uno que vimos que la gente continuaba pasando por el solar pues enseguida el lunes se hizo una rampa para solucionar el problema. Y sobre el mercado pues en todos los plenos sale el mercado y la plaza del Almudín en todos pues igual es el momento de sacar la calle Colón y la calle Valencia yo siempre he sido honesta sobre la plaza del Almudín vamos a hacerlo todos vamos a hablar de los cortes de los problemas de tráfico y del malestar que se generaba el tener cortadas esas dos calles y bueno y si escuchamos a la gente pues vamos a escuchar si hay alguna queja pero también vamos a escuchar pues las felicitaciones y las gracias que nos dan por haber evitado este corte y yo creo que ya estaban todas las preguntas que me habéis hecho los criterios esos buscando una feria más artesanal y más relacionada con la Navidad estaban claros y las paradas que se han presentado pues cumplen los requisitos a mí me he preguntado por lo de Rascaña lo de Rascaña las actividades que se están haciendo este verano no se hicieron actividades programadas que habían programadas no se hicieron por problemas de por problemas de de contratación hubo forma de contratar no problemas se están dando ahora actividades de se están realizando actividades de yoga y se está haciendo la clase de mayores más aparte la gente accede al edificio a las a los a los a lo normal que ellos desarrollan juegan a las cartas están allí juntos y demás también se ha hecho una cena con un mago esta semana pasada la fuente la fuente el responsable está ya en ello me ha dicho que en cuanto pueda el técnico el técnico que está con él que él tenga el momento oportuno para poderlo hacer lo harán lo más pronto que puedan yo como el que lo rompió se va a hacer cargo de arreglarlo entonces como sabes quién es le das prisa si pues pregunta y lo sabrás yo no lo voy a decir no no es no es mi responsabilidad lo de los altavoces que habéis hablado es que se han estado haciendo unas pruebas de megafonía para comprobar que funcionaban todos correctamente adecuar los decibelios y poner la misma sonoridad la parte de arriba que la de abajo eso ha sido la música rara que se oía porque fue lo primero que pillaron para comprobar la sonoridad del equipo no fue por otra cosa a ver lo de los parques que habéis comentado tengo una reunión mañana precisamente con una empresa que ha estado mirando para ver el tipo de mantenimiento y reparaciones que existen en todos los elementos que son muchos y no se han hecho de ayer para hoy no se han hecho seguro que no se han hecho porque tengo un montón de equipos pudridos desgastados con roturas de bastante tiempo y demás pero estamos en ello y las fuentes se limpiaron se hicieron un mantenimiento y ahora conforme se va pudiendo se va haciendo reparación y mantenimiento de todas ellas el problema de ello es que el personal que tenemos ya sabéis cuánto es y no podemos dedicar una persona exclusivamente a las fuentes entonces cuando hay tiempo se va haciendo fuentes y se van haciendo otras cosas el problema que tenemos en este ayuntamiento es la cantidad de personal que tenemos si bien no se por favor señor Gil y de momento no se si había otra cosa más señor Muñoz bueno yo quiero darle las gracias a la alcaldesa de que nos dé la oportunidad de contestar a los concejales y no tengamos aquí el tono dictatorial que teníamos en la anterior legislatura sobre el tema del mercado de oportunidades se han se han apuntado a los dos mercados al mercado y al segundo mercado pospuesto tras las condiciones climatológicas pues alrededor de una docena no sabría decir ahora mismo si fueron 11 o 12 y bueno es lo que me habéis preguntado cuántos habían pues alrededor de una docena no sé me parece que en uno fueron 12 y en el otro 11 en el primero 11 y en el segundo 12 sobre las actuaciones que hay que hacer en el conservatorio pues desgraciadamente en el conservatorio hay que hacer muchas actuaciones porque estaba en un estado en el estado que estaba y quedaba el dinero que quedaba en las partidas las actuaciones que se están haciendo de mantenimiento en el edificio del conservatorio se están consensuando con los técnicos del conservatorio y este final de presupuesto 2019 pues se ha comprado material didáctico para el nuevo curso y se han emmaquetado o se han se han puesto unas moquetas o una especie de aislante en el suelo en dos aulas hasta donde ha llegado el presupuesto que nos dejasteis en la partida sobre las sobre las 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 medidas o las conversaciones que se han tenido para recuperar las clases de francés pues todavía no hay ninguna solución y ningún avance en ese tema y cuando lo haya pues estaremos estaré dispuesto a contarlo aquí en el pleno y creo que no tenía ninguna pregunta más gracias buenas noches la primera pregunta que me han realizado ha sido sobre la situación de la unidad 15 y sector 1 le puedo decir que durante este mes ya se va a cometer toda la reparación del vallado hemos acelerado lo máximo posible y vamos a decir que este próximo mes de diciembre ya estará totalmente finalizado no como cuando estaban ustedes que estaba dijeron que estaría finalizado para el primer trimestre de 2015 y ya han pasado años en cuanto a la cabalgata de navidad podrá realizarse sin ningún problema y el cambio de recorrido es principalmente para dinamizar lo que es el casco antiguo en cuanto al festival de otoño no había ninguna propuesta como tampoco había en sus presupuestos del año 2019 para la noche de noche vieja y nosotros sí que hemos mantenido el buscar esa opción de ocio tan necesaria para nuestra población en esa fecha tan señalada en cuanto a la beca de juventud que comentan bueno quiero que sepan que nadie en esta casa sabía nada sobre esa beca quizá es por la falta de comunicación porque los presupuestos del pasado año los hizo únicamente el exalcalde ni siquiera el concejal pertinente sabía el destino de esa beca y para qué persona o para quién iba a ser destinada respecto a las actividades del aula de la juventud son actividades de estudio talleres de manualidades y todas aquellas actividades que van demandando los usuarios que tiene la instalación y sobre la UCAP también quiero comentarles que estamos estudiando varios proyectos y estamos manteniendo diversas reuniones con miembros de la directiva de la asociación deportiva y en cuanto tengamos la mejor opción y la mejor respuesta a esa instalación que tanto necesitan pues acometeremos sin ningún tipo de problema y en la mayor brevedad posible el realizarla Bueno con respecto al museo arqueológico que han preguntado en qué situación estaba pues la verdad es que se está trabajando con marchas aceleradas imaginemos que para mitad de diciembre estará ya en 90 95% terminado y entonces podremos darles más información con respecto al empleo de Segorbe estamos trabajando en ello y en los presupuestos se ha visto porque ha aumentado la partida la publicidad sobre las bases de empleo se cuelgan todas en la página web del ayuntamiento y sobre la denuncia del PP que el señor Gil ha hecho sobre no es que cuando ustedes hicieron la denuncia mezclaron ayuntamiento y Partido Popular lo mezclaron todo podían haber sabido en ese momento lo que tenían que diferenciar y yo no sé si es que ustedes no saben leer lo que les contesta el juzgado porque el secretario de la junta electoral a fecha 14 de noviembre dice vista las alegaciones de la denunciada esta junta entiende que si bien los hechos denunciados no presentan una clara infracción electoral o sea según usted según usted nos han condenado sí claro que sigo claro que sigo lo que te dicen es que no lo se vuelve a hacer efectivamente pero no hemos cumplido no hemos estado denunciados ni ningún tipo de problema hemos tenido sí usted nos ha acusado y también quiero comentar que en legislatura anteriores ustedes sí que repartieron exactamente igual el puente nuevo quitando el artículo de opinión de cada partido político y con respecto al porqué se aprueban los cinco actos nocturnos en el multiusos pues se les tiene que decir lo mismo que ha dicho la señorita Sales que no hay actividad en Segorbe se ha solicitado por medio de de asociaciones y por medio de la comisión de todos los del 2020 ahí se hace siempre un informe por medio de los técnicos y cuando son favorables por supuesto que se les da una conformidad y se tiene control de la medición y sobre todo de la medición de la del volumen y sobre todo se tiene muy en cuenta y se controla muchísimo que se exijan las normas para para su total cumplimiento terminadas ya la respuesta a todas esas preguntas termina todos los puntos del pleno pero si alguien del público quiere hacer alguna pregunta algún concejal identificándose en este momento por favor buenas noches yo soy María Dolores Pico y tenía una pregunta por el posible de los presupuestos he tenido una ocasión de echarles una ojeada y he visto que preside la ordenidad en todas las partidas la excepción de unas cuantas que el señor Herbasa ha tenido a bien explicar pero hay una partida en gastos la de industria que me ha llamado la atención especialmente porque en el otro ejercicio tuvo un un importe aproximado de 405 mil euros y este año no hay nada es en gastos en la partida de gastos me parece que es una cifra bastante importante y me ha echado en falta que no hubiesen hecho aquí un comentario o una explicación a esa diferencia de un año respecto respecto a otro muchas gracias el concejal de Hacienda han hecho referencia a esa misma partida ha estado explicando el porqué de la partida esa pero se lo va a volver a explicar Buenas noches Rolín gracias gracias por haberte fijado en esa partida que la verdad es que no me he extendido mucho yo he dicho que 700 mil euros que habían de la Generalitat Valenciana para 2019 para inversión este año no estaban esos 405 mil euros era una inversión de la Generalitat Valenciana para el polígono industrial que no se ha ejecutado entonces ¿y esos 405 mil que si se bastaron el año pasado fue para? no, no, no una cosa es que esté en el presupuesto y otra cosa es que que se ejecute no se ejecuta esa partida de hecho si vienes al pleno de liquidación del 2019 ya verás como sale baja la ejecución de las inversiones porque faltará ese dinero y luego si no es abusar porque me han ofrecido la explicación hay otra partida de inversiones que si que me ha parecido interesante pero no no sé a qué no sé a qué corresponde y porque va con una sigla PP POS que son los 80 mil euros ahora se llama 135 sí pero son los planes claro me parece muy bien planes provinciales obras y servicios gracias una partida de la ley que puso la diputación y le puso 135 por los municipios de la provincia por eso pero gracias por todas las preguntas que has hecho ¿alguna pregunta más? pues se da por concluido el pleno que se da por Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.